Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Cool. Pues arrancamos sin más, ¿sí? Andrés Rodríguez, bienvenidos a Tierra de la Birra. Bien hallado. ¿Cómo tú por aquí? Pues tenía ganas de ver el bar y el mar mediterráneo entre semana. Venía pensando lo bonito que es quedar a conversar en un bar que se llama así. Los que vivimos en Madrid, al menos parte del año llamamos el mar. Salir de la ciudad. El día que vas a ver el mar o el día antes que vas a ver el mar, estás pendiente. Estás pendiente. Claro, porque tú tienes... Esto es una pregunta casi de otro programa, del Faro, pero ¿cuál es tu relación con el mar? Bueno, imprescindible, fundamental. Comienza de niño, lógicamente. Mi madre es de Cartagena. Yo nazco en junio. Los primeros meses de calor con un bebé se va uno ahí cerca de su abuela o cerca de su madre. Y pues los primeros meses son cerca del mar menor, del que tanto se habla ahora, pero un mar menor de caballitos de mar. Lógicamente no lo recuerdo entonces. Soy del 65. El hombre llegó a la luna cuatro años después. Y estoy seguro que el mar se va metiendo en mi manera de ser a partir de ahí. Y ahora que ya tengo más años, pues lo he hecho muchísimo de menos y reparto el tiempo, no de manera... No al 50%, pero al menos el tiempo emocional entre Madrid, donde está la editorial y Ibiza, donde puedo tener el mar cerca y puedo navegar, que estoy aprendiendo. Porque a navegar hay que aprender constantemente. ¿Por qué? Bueno, el mar siempre te pone en tu sitio. Y más vale que lo tengas... O sea, que lo asumas rápido. Te pone en tu sitio tanto que... Tanto si te bañas el día de San Esteban, como si decides navegar y vas confiado a darte un chapuzón, como si te planteas cosas más serias. Entonces, hay que saberlo, hay que mirarle constantemente y hay que volver a la tierra, sea con el cubo y la pala, o sea, navegando, o si vas solo o eres responsable de alguien, sano y salvo y habiendo aprendido. El mar siempre te coloca en tu sitio. Sí, es como estas cosas, ¿no? Que por mucho que tengamos tecnología, por mucho que tengamos como todos los avances del mundo, hay grandes fenómenos naturales y grandes elementos naturales, como son los bosques profundos donde se pierde gente a día de hoy y nadie es capaz de encontrarlas. Entonces, el mar es otro de estos elementos que da igual lo que tengas, no puedes llegar a abarcar la inmensidad y la fuerza que representa. Aquí en Barcelona tenéis un héroe, bueno, que no es solo vuestro, es de todos, pero vive aquí. Un tipo con el que tengo relación es bombero, se llama Didac Costa. Y siempre que puedo, o siempre que hablo del mar, acabo hablando de este hombre que tiene treinta y pocos años y acaba de dar su segunda vuelta al mundo en solitario, pidiendo una excedencia de su trabajo como bombero cuando vuelve a trabajar apagando fuegos. Y este hombre ha dado la vuelta al mundo solitario en la Vendeglobe hace muy poco. Entonces, bueno, el mar tiene esta cosa emocional que todo el mundo tiene una relación emocional con el mar, sea infantil o profesional o lo que sea. Y bueno, nosotros es verdad que tenemos un mar muy particular que es el Mediterráneo, pero que no pertenece a los grandes océanos del mundo. Es un mar limitado que solo tiene un agujerito así por el que pasa el agua fresca o nueva, que es el estrecho de apenas 15 kilómetros. Bueno, pero un mar increíble que es de todos, que está en medio. Y que tiene nombre de bar. Bueno, pero hablemos, quiero hablar un poco de ti. Yo por lo que te conozco y por lo que has venido aquí no es por lo que te he conocido antes de que llegues. O sea, por el primer contacto que he tenido de la consciencia de tu persona y lo que sé ahora es una gran diferencia. Y es mucho, es como el efecto iceberg. Esa peor, ¿no? Yo creo que es bastante mejor. Pero tú eres director de la revista Forbes, pero me gustaría saber cómo te defines tú mismo cuando te preguntan qué haces a alguien que no te conoce. ¿Eres periodista? ¿Eres empresario? Soy periodista. Soy periodista. Soy un periodista que hace 15 años monta una editora y desde hace 15 años soy empresario. Pero básicamente soy un periodista que decide ser empresario para continuar con la carrera que quiere tener. ¿Cómo es eso? Bueno, pues es fácil. Te podría poner otro ejemplo. Es como un abogado que hubiera trabajado durante un montón de años en un bufete de abogados y que los siguientes años de su carrera quiere crear su propio bufete. Es algo así. Estoy disfrutando muchísimo siendo editor. Ser editor es ser empresario. Aunque puedes editar con el dinero de otros, pues yo edito con el mío, que es el de los bancos. Porque lógicamente cualquier empresa tiene que tener relación con su financiación. Pero me defino como periodista en el sentido de que es el oficio que ha cambiado mi vida. Es el oficio que me ha permitido hasta ahora aprender tanto, ser tan feliz y que si mañana por algún motivo dejara de ser empresario, yo seguiría siendo periodista. Y creo que seguiré siendo periodista hasta que no pueda serlo, aunque sea escribiendo para mí mismo o redactando en internet. ¿Qué hace una persona periodista? ¿Es su formación? ¿El formarte como periodista es lo que te hace ser periodista? ¿El trabajar de ello? No. Lo que convierte a un periodista en periodista es su mirada. Es su curiosidad. Es la capacidad de mirar, de fijarse en lo que todo el mundo ve e intentar encontrar los porqués y la necesidad de explicarlo. O fijarse en lo que nadie ve o lo que él cree que nadie ve y la necesidad de explicarlo, o de contárselo a gente. El periodismo es esto. Otra cosa es que además te paguen por ejercer este oficio, que es genial, pero es un oficio que está en crisis. Hay mucha gente que quiere trabajar ahí y pocas empresas capaces de dar trabajo a toda esta gente. Y a veces a mí me gusta explicar que ser periodista vocacional tiene bastante que ver con ser poeta vocacional. Uno no puede evitar dejar de serlo. A nadie se plantea dejar de ser poeta si tiene la necesidad vital de escribir versos. Otra cosa es que el poeta que tiene la necesidad de escribir versos o el periodista que tiene la necesidad de contar historias y que ahora las puede contar con la tecnología sin ninguna traba en medio, necesite vivir, pagar su casa, comprar una casa, mantener a toda su familia de su oficio. Ahí tenemos problemas, pero el poeta también tiene problemas. Y sigue habiendo poetas. Pero, por ejemplo, una de las causas de esto puede ser la explosión tecnológica y digital que estamos viviendo. O sea, el que todo el mundo sea vocacionalmente o por afición periodista, y algunas personas lo ejercen en Twitter a la hora de decir cosas, aunque no cobren de ello. Bueno, decir cosas en Twitter no es ser periodista. Claro, pero hay gente que a lo largo de hacerlo durante tiempo y con cierto criterio, más o menos se ganan este puesto, aunque no lo sean profesionalmente, pero de cara a la gente es como una fuente de información en la que confío. También te puedes ganar la vida diciendo cosas en Twitter o en Instagram entreteniendo y no haciendo periodismo. Es decir, se suele confundir el entretenimiento y el periodismo. El periodismo da una información contrastada o un análisis de una opinión de alguien que sabe de lo que habla. El entretenimiento vale cualquier cosa con tal de entretener y es un arte muy noble y necesita mucho talento. Bueno, respecto a lo que preguntabas de los grandes problemas del oficio, si tienen que ver con la digitalización, desde luego tienen que ver con la revolución digital, que es lo más importante, en mi opinión, de la revolución digital, o casi tan importante es la palabra revolución como la palabra digital. Porque revoluciones hemos tenido muchas en nuestra civilización y tendremos más. Lo que pasa es que esta es particular, esta no es sangrienta. Esta produce daños como cualquier revolución, pero no vamos cortando cabezas o no vamos matando gente. Obviamente no es así. En la revolución francesa estuvo la guillotina y aquí la revolución es digital. Lo que le pasa a cualquier revolución es que pone patas abajo lo que está establecido. Muchas veces para bien. Claro que no. Algunas de las cosas que pone patas abajo son mejores y otras peores, porque no todo lo nuevo es mejor. Lo que nos pasa ahora mismo es que estamos viviendo una revolución en primera persona, asustados porque no sabemos cómo va a acabar esto, como en cualquier revolución. También la revolución francesa estaría asustada, pero lo estamos viviendo de manera pacífica, con daños colaterales, y esto no ha terminado, ni sabemos si va a terminar pronto, ni sabemos si va a terminar nunca. Es decir, no sabemos nada. Y esto nos da miedo. Nos da miedo a todos, a mí también, inquietud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero también lo podríamos ver desde un punto de vista ultra optimista. Por ejemplo, qué suerte tengo de estar en medio de una revolución que está cambiando el planeta completamente. Nuestra manera de comportarnos lo está cambiando todo y yo lo estoy viviendo. De acuerdo. Sí, sí, es estar en medio también de... Es como... Estás en un huracán y a la vez en el ojo del huracán. Eso es. Como que estás en el tumulto de que todo está cambiando, pero a la vez eso genera una especie de estasis en el que parece que lo peor está por venir o acaba de venir, pero es un constante. Sí, yo además tengo la intuición, pero eso es una intuición, de que estamos solo en el comienzo. Pero no solo en el comienzo porque a la tecnología le quedan muchas cosas por darnos, eso es obvio. Pero creo que estamos en el comienzo y que a lo mejor serán dos o tres generaciones las que vivirán la revolución digital. Todavía había una historia en el país fascinante, de lo que más me ha interesado últimamente. Dos profesores españoles a los que, os recomiendo que la leáis, de la Universidad de Colombia, a los que el presidente de Estados Unidos y sus asesores les habían llamado para que le contaran que iba a pasar los próximos diez años. Y el resumen de lo que contaban estos dos tipos, uno de Murcia y el otro no recuerdo, lugar era que en los próximos diez años empezaremos a ser los seres humanos una raza híbrida. Yo en ese momento me imaginaba a Biden sentado en el sofá con sus asesores que le habrían preparado la reunión porque no sé si a él se le ocurriría esta reunión y me lo imagino como mirando a los asesores y los dos españolitos explicándole esto y lo que explicaba de una raza híbrida, lo que querían decir era que pronto tendremos o gorros o diademas o gafas, eso es lo de menos, que nos conectarán inmediatamente por internet, pues al principio será un gorro, y qué rollo, quién se va a poner un gorro, y luego será una cosa prácticamente imperceptible, donde la conexión a internet no tendremos que decidir si nos conectamos a internet, sino que nuestro pensamiento automáticamente irá a internet. Y a partir de ahí, lo importante del artículo era lo que venía a partir de ahí, es decir, el mundo se va a dividir entre gente ultraconectada y gente que no, gente híbrida, no sé si quedará ese concepto, gente que no, o que no quiere o que no puede, pero nuestro código penal tendrá que cambiar porque habrá estados que no respetan los derechos humanos que utilizarán esa tecnología para saber lo que piensas. Claro. Habrá un montón de gente que dirá, yo quiero estar conectado pero no quiero que sepas lo que pienso, y ahí me volví a acordar del presidente de Estados Unidos, que debe tener cerca de 60 años. Y yo te estoy diciendo, bueno, eso que le toque al próximo. Sí, 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 la parte que no puede concebir, en plan, en sí, todavía no, seguro que todavía no entiende un smartphone, le vas a decir a este hombre. Bueno, y me he enrollado mucho, pero todo esto viene a contar a que es normal que el oficio del periodista esté con problemas, porque también lo está el que era el lechero, todos están con dificultades revolucionarias. Las sobredoses de información es tan bestial, es tan bestial que ahora vivimos, a mí me gusta llamarlo infonami, que es una palabra entre tsunami, tsunami y información. Entonces, no sé si nos damos cuenta, pero al cabo del día, dedicamos un montón de tiempo a defendernos de la cantidad de información que nos llega a través del teléfono o de los aparatos electrónicos. ¿Cómo defendernos? A desbrozar. Hay una palabra muy bonita que es desbrozar. Sí, sí. Imaginemos que nos sueltan de golpe en medio de una selva amazónica, con un machete. Pues primero, una vez que dices, a ver, ¿qué hago aquí? Es desbrozar. Tienes que empezar con el machete para intentar encontrar un camino de salida. Y es lo que estamos haciendo con la información cada día. Bueno, lo que nosotros pensamos que es información, que no es información. Hay algo de información, depende de lo que busques. Hay algo de entretenimiento, hay algo de basura, de mentira. Hay algo de bromas, está todo metido en el mismo canal. Pero ¿qué pasa? Que una persona, en función de su oficio, su edad, etc., le puede dedicar X minutos o horas a informarse. El resto tiene que, no sé, hay que trabajar, que ir a la ducha, que cuidar de sus hijos, etc. Entonces, buena parte del tiempo que estamos desbrozando toda esa información que nos viene, no es información útil. Si uno se para a pensar por la noche y dice... ¿Quieres decir que no tiene una repercusión que tú puedas...? Que te hubiera gustado no tenerla. Claro. Dices, joder, pero yo hubiera preferido no tenerla y tener media hora libre. O no sé, o lo que fuera, ¿no? Estamos en ese... Esto tendrá que solucionarse porque no es normal que estemos siendo ametrallados por información. Y en todo esto los periodistas y las empresas informativas estamos totalmente despistados. Claro, a mí lo que me pasa con esto, la forma en la que yo veo es que veo una especie de pescadilla que se muerde la cola. En cuanto a que hemos creado una herramienta que son los algoritmos que captan cómo es la atención de la gente, cómo nos comportamos, ¿no? Y luego generan una especie de aproximado de qué es lo que tú deberías hacer para llamar más atención en base a todo lo que tú vas captando. Entonces, hemos creado una herramienta que a la vez está creando la forma en la que consumimos la información y todo el rollo, ¿no? Y lo que parece o lo que llego a ver yo es que lo que se está dibujando poco a poco es un terreno de entretenimiento que abarca todo. O sea, la política tiene entretenimiento, la prensa tiene entretenimiento y todo acaba pasando por la línea de entretenimiento. Si no eres capaz de captar mi atención ahora mismo y mantenerme aquí un rato viendo esto, no ya porque yo quiera, sino porque no tengo otra opción porque esto está siendo muy interesante, pues no se valora como algo incluso bueno o como algo que vaya a ser útil. Y entonces va perdiendo calidad el contenido y va ganando muchísimo presencia la forma en la que te presento el contenido. Yo creo que cuando pasen los suficientes años para que tengamos perspectiva para analizar estas décadas, nos daremos cuenta que la tecnología está ocupando el lugar de la reflexión. de la reflexión. Es decir, no tenemos gente pensando y pensando y pensando y pensando y sacando ideas y diciendo, bueno, esta no vale. Ideas que poner en común, que ver si convencemos a todo el mundo, sea a través de los políticos, sea a través de la representación del tipo que sea para avanzar. Le hemos dejado esto a las capacidades tecnológicas de Internet y de los algoritmos. Pero bueno, esto lo que voy a decir es súper obvio y está dicho mil y una veces. Cada vez que uno le dice a Internet que le gusta, no sé, a mí me gustan las baterías. Yo cada vez que le digo que me gusta una batería, ya solo recibo información de baterías. Va a acabar consiguiendo que odie lo que me gustaba. Porque no soy capaz de computar tanta gente tocando la batería en todo tipo de Instagram o de vídeos y tal, que algunos, hasta es un tipo que aunque toque la batería me parece un tontorrón. O está haciendo una tontería encima del instrumento. Es como si no querías sopa, toma dos tazas. Claro. Pero no dos. Cuatro tazas, seis tazas. Chao, chao, tazas, ¿no? Vamos, te quiero preguntar sobre el mundo de la revista en sí. Porque dentro de lo que es la prensa y la información, creo que puede ser, y me puedes corregir absolutamente, pero creo que es, antes de que existiera esta revolución tecnológica y el Internet al acceso de todo el mundo, era muy cercano lo que sería el Internet o lo que sería una red social con un montón de contenido variado sobre cosas. Y donde también conviven la información, la publicidad y el entretenimiento. Sí. Entonces, ¿cómo te atrae a ti este mundo y cómo llegas a formar parte de él? Bueno, lo has explicado muy bien. Lo has explicado muy bien. Las revistas, digamos que tienen una manera de ser un ADN que es reunir a gente alrededor de la revista que le gusta un determinado tipo de cosas. Se explica bastante bien con los hobbies, por ejemplo, ¿no? Si uno tenía un hobby, pues toda la gente, la única manera cuando no existía la vida digital de aprender más del hobby o conocer a otra gente era acercarse a las revistas o a un club de montaña, si te gustaba la montaña. Este fue el comienzo. Mezclaban información, entretenimiento y comunidad y por eso todavía están un poco protegidas. Porque realmente si uno está muy interesado en la pesca de altura, aunque pueda entrar en Internet, en la revista encuentra todavía un valor añadido, sea una revista digital, sea una revista de papel, donde conectarse con su comunidad. La especialización, ¿no? Sí, la especialización, efectivamente. Mi llegada al mundo de las revistas, el kiosco era la segunda iglesia del barrio. O sea, los barrios estaban y deberían estar en nuestro país sobre tres pilares, la iglesia, la parte religiosa, familiar, etcétera, los bares en la parte civil y los kioscos. Y la conexión entre los tres, que no era un triángulo con los mismos ángulos, dependía de la persona, de la educación de familia, etcétera, te sujetaba en el barrio junto con los amigos, al colegio, etcétera, ¿no? Entonces, obtener información era ir al kiosco, ir al kiosco a mirar todas aquellas portadas rectangulares con un montón de mensajes y fotografías. O sea, el kiosco era Google. El kiosco era Google. Eso es. Pero tenías que pagar. Claro. Es importante porque tú podías tener curiosidad de llevártelo todo, pero a lo mejor con suerte podías comprar una cosa al mes. Entonces, el deseo aumenta sobre lo que no puedes tener y decrece si puedes tener todo gratis. También. O sea, si ahora mismo te dejan en el corte inglés que cojas lo que quieras, pasada la fase de euforia, te empachas. Sí, sí, cuando llevas tres días te empachas. Llevas por ahí con una bata de seda bebiendo vino de 200 pavos a morro y da igual todo. Claro, es porque te ha saltado el proceso de selección que te obliga a hacerlo el dinero u otras cosas. Y bueno, mi llegada a los kioscos en aquellos años el boom de la edición de revistas estaba en Barcelona. Madrid estaba muy muerto. Yo soy del 65, empecé a ver revistas con 12, 13 años y mi gran... Bueno, obviamente las revistas pornográficas no estaban escondidas. Las tenías que encontrar a través de un amigo que enseñaba una carpeta que la había visto tal. No se encontraban en ese primer escaparate y la primera revista en la que yo me quedé totalmente hipnotizado se llamaba Vibraciones. Era una revista de música que se editaba aquí en Barcelona y de la que yo no entendía nada. Ni una sola palabra. No entendía nada. ¿Cómo que no entendías nada? No. Yo compraba la revista y la gente hablaba de unas cosas que yo no entendía de lo que decían. Con los años hablaban de estilos de música, hablaban de grupos, hablaban de cosas. Yo no entendía. Aquello me parecía que me estaba perdiendo algo. Yo ahí vi que me estaba perdiendo algo y que lo que yo veía en mi barrio no era la vida completa. Yo pensaba que esa era la vida completa. No era la vida entera. Había otras vidas. Y bueno, fui yendo al kiosco, Vibraciones cerró, estuvo dos o tres años viva, cerró, luego lógicamente cerrarían por problemas financieros. Fueron cambiando las cabeceras, pero Barcelona continuó editando revistas de música y de cine durante una década sin que Madrid supiera hacer nada. Muchas veces no llegaban al kiosco las revistas por distribución. Y eso fue mi primera acercamiento a las revistas fue como lector. En Madrid se editaba una revista del programa de radio de la cadena Ser el Gran Musical. Semanal, con formato periódico que imitaba a los periódicos americanos y que tenía un gancho para que lo compraras que era un póster central a color. Ahora mismo la palabra póster a cualquiera que nos escuche sería como un pantallazo del teléfono. Claro. Entonces, si esa semana la revista publicaba un póster de Camilo Sexto pues te llevas un bajón tremendo. Luego nos ha gustado Camilo Sexto pero en aquel momento no. Y si esa semana llevaba un póster de tequila ostras, cambiaba tu habitación. Cambiaba tu habitación. Apareció en aquellos años una otra revista que se llamaba Póster que en vez de sacar los póster comerciales que publicaba la cadena Serba en función de los intereses comerciales de los artistas pues publicaba los pósters de los grupos que molaban y entonces ya comprabas esto y podías tener un póster de Le Zeppelin o podías tener un póster de Eddie Parpel o podías tener pero te venía dentro que tenías que sacar las grapas con cuidado para que te quedara el póster un poco agujereado y luego doblarlo al revés. El póster era un póster grande un póster gigante pero venía agrapado el póster el periódico venía agrapado pero el póster suelto y el póster de la revista Póster aún era más interesante porque era un póster gigante plegado supongo que en 16 caras de tal manera que tú podías era una revista el resto de las caras o sea toda la parte de atrás era una revista era una revista que podías ir leyendo y doblando con la biografía del artista la discografía etcétera pero que cuando te lo habías leído abrías ponías el póster y cuando y era que un póster sí pero si tú te imaginas eso no sé a Richie Blackmore el guitarrista de Deep Purple puesto en tu casa tú ya eras el rey de tu casa claro tu padre no entendía nada no sabía ni quién era ni por qué habías puesto eso solo le preocupaba que no agujerear la pared que es lo que le tiene que preocupar a un padre no me estropegue mucho la pared pero cuando venía algún amigo a casa eh lo has visto no tenía que decir nada o sea mira no bueno yo empiezo a relacionarme con las revistas como como lector en ningún caso me planteo ser periodista todavía y y mi primera decisión de ser periodista viene como oyente de radio son años donde la radio nocturna está en plena explosión y por la mañana en el colegio comentas lo que has lo que has escuchado en el programa de radio por la noche intentando quedarte más tarde o bien fuera deportivo que no era mi caso o bien fueran programas musicales y entonces decido matricularme en periodismo con mucho miedo porque yo no sabía a quién preguntarle en qué consistía aquel trabajo claro bueno te pones una idea vaga en base a lo que has ido viendo pero tampoco claro en casa no tenía ninguna referencia no tenía amigos periodistas y que en qué consiste ser periodista me estaré metiendo en la ruina futura o acabaré dirigiendo Forbes eso es como las dos pastillas de qué quieres claro pero a mí me ha parecido más la ruina y y una de las cosas que cambió mi que mi vida y me gusta mucho bueno entonces entré a la facultad con muchísimo miedo y en la facultad lo primero que me pasó fue una cosa un bofetón yo fui muy buen estudiante y en la primera semana de la facultad declararon una huelga de periodismo una huelga que duró un año entero hostias y el motivo de la huelga era que no había material para hacer prácticas vale como si fueran muy importantes las prácticas en la facultad de periodismo y yo me quedé después de estar estudiando un montón un año sin hacer nada no entendía nada no sabía yo qué hacer no estabas todavía en la huelga dándole dándole a la mano es que a mí me gusta hacer cosas yo soy una persona que hace cosas a veces hace cosas inútiles pero siempre hago cosas y estar sin hacer nada con 19 años no sé me quería comer el mundo ¿no? o aprender si me había equivocado de oficio pero pasó una cosa en medio que fue muy importante para mí y es que fue a dar una charla de facultad Paco Pérez Drian Paco Pérez Drian es uno de mis maestros uno de los grandes de la comunicación radioifónica en España él entonces era el rey de Madrid con un programa que se llamaba El Búho Musical de 12 de la noche a 2 de la mañana y yo lo escuchaba como chaval porque los compañeros de clase preguntaban ¿has escuchado lo que pasó ayer en El Búho? etc. lo escuchabas te obligaba a quedarte hasta las 12 tu padre o tu madre te decían que hay que irse a dormir pero bueno te quedabas escuchando el programa y el tipo Paco fue a la radio y además recuerdo que dio una conversación que me decía que todo estaba fatal como una bastante desmoralizante yo soy bastante tímido pero al final de la conversación un montón de alumnos se acercaron allí yo también me acerqué y no sé por qué le pregunté si podía ir a ver el programa y me dijo que sí pero yo me he dado cuenta con los años y como muchas veces que hablo con Paco que me dijo que sí para quitarme de medio porque alrededor estábamos 20 y le estábamos yo me lo tomé totalmente en serio como que me daba permiso para ir a ver el programa y esa noche me fui a ver el programa y cuando a Diego de León 47 y cuando estaba Paco haciendo el programa no se acordaba de mí claro y me dijo ¿qué haces aquí? digo bueno tuviste la facultad me dijiste que podía venir ah vale pero al día siguiente volví a ir sin pedir permiso al día siguiente volví a ir cuando ya vio que iba todos los días y era el único que iba todos los días pues me empezó a pedir que sacara los discos del armario y por la noche los volviera a guardar y a mí me pareció que encontraba un mundo fascinante hasta que pasó porque empecé a ver la radio lo que no se emitía y empecé a ver lo que pasaba fuera del micro de cómo llegaban los artistas cómo llegaban las personas si él llegaba al programa y decía hoy no tengo ganas de hacer el programa yo como oyente no sabía que no tenía ganas de hacer el programa empecé a ver un montón de cosas hasta que cuando ganó el PSOE en las segundas elecciones bueno en aquel momento él se enamoró de Luz Casal se hicieron pareja que todavía son pareja y Luz Casal empezó a entrar en las giras con Miguel Ríos y con alguno de los mítines del PSOE y Paco en alguno de esos conciertos tuvo que fallar el programa y un día el técnico de sonido Pedro me dijo entra y di buenas noches y yo no voy a entrar yo a decir buenas noches si es el programa que escucha toda la ciudad entra di buenas noches que voy a poner un tema de Deep Purple que dura 22 minutos y seguro que llega eso hice pero no llegó no llegó tú dijiste buenas noches hola buenas noches esto es el huevo musical 22 minutos de Deep Purple absolutamente aterrorizado no había móviles sin poder llamar a nadie para decir que voy a decir buenas noches y no llegó no llegó a los 22 minutos no llegó pues no recuerdo exactamente pero también otros 17 minutos de Led Zeppelin y eso fue sucediendo dos o tres veces hasta que me di cuenta que yo podía contar cosas por un micrófono pero ¿qué pasó? en una de esas te dijeron bueno pues bueno en una de esas en vez de decir buenas noches me dijo di el nombre del disco y al día siguiente cuando fui al cole o a la universidad me dijeron te hemos escuchado has dicho el nombre del disco tío y yo es que no se presentó que te hemos escuchado ayer y otro día llega Paco y me mira y me dice yo no sabía que tú sabías hacer esto digo yo tampoco yo tampoco sé lo sé de él aprendí la capacidad de él aprendí que hay gente que tiene un don para comunicarse un don gente que arguiñano claro lo conocemos contando chistes y recetas pero si se pone a contarnos la historia más trágica del mundo probablemente nos hace llorar porque tiene tiene un don te hipnotiza y prestamos atención de él aprendí que de Paco aprendí que lo tenía y también aprendí que me quería dedicar a contar historias y que no me había equivocado de oficio y eso eso fue un momento importante para que explica por qué continúo peleando en este oficio y cuando una vez que tú entras claro cuando tú entras dentro de este mundo es todo muy diferente a como es ahora evidentemente el cambio es es paulatino poco a poco van pasando diferentes cosas que hacen que la forma en la que se consume la forma en la que se cuenta las cosas sean diferentes pero yo te preguntaría ¿qué es lo que más echas de menos de esa forma de comunicación de la analogía de lo analógico bueno es fácil es fácil con lo analógico no queda más remedio que la historia que cuentas conecte con la gente sea una canción sea una voz sea lo analógico es la historia realmente desnuda o el guión realmente desnudo la actuación realmente desnuda la entrevista desnuda la capacidad de digitalizarlo si la historia no tiene si el chiste no es bueno o sea no sé lo analógico es Eugenio Eugenio en el taburete lo tenemos ahí claro es Eugenio en el taburete o es la capacidad de chiquito de hacer que gires la cabeza y decir ¿qué está diciendo? bueno he puesto estos ejemplos porque son los primeros que me han venido pero en el caso de Paco por ejemplo que ahora mismo no es tan activo si te cuenta algo tiene esa capacidad como la tiene Arguiñano como la tiene luego hay otra gente que no tiene ese don y que además es de oficio oye también puede ser bueno pero el don yo no sé de fútbol pero el don sería Messi y luego hay muchísimos buenísimos futbolistas que no tienen un don natural que hasta sin quererlo sacan un nueve yo creo que lo analógico lo que hace es como pasa con la música como pasa con las canciones no hay nada que vista si la canción no es realmente buena entonces no es que eche de menos eso porque el oficio sigue siendo el mismo el oficio sigue siendo el mismo la capacidad de contar buenas historias y atraer a gente lo de en medio la tecnología el dinero patrocinadores ganarse la vida contando buenas historias eso es accesorio por eso este oficio no está en riesgo y la comunicación es más potente que nunca más potente que nunca este es un formato que es un un ejemplo de la potencia de las buenas conversaciones lo que ha cambiado es el formato antes para escuchar una entrevista en profundidad entre dos personas pues o estaba o la televisión o estaba la radio nocturna a cambiar el formato que lo puedas dejar en digital que nadie te haya tenido que dar a ti la bendición de que lo puedes hacer o no de que la gente que quiere ser entrevistada o que cree que tiene una historia que contar ya no le importa si esto no está en televisión española uno informativo del domingo antes era así yo no puedo ir a esto porque he publicado ocho novelas esto se ha pulverizado pero ¿por qué se ha pulverizado? porque al final lo importante son las historias hay una cosa que te lo he dicho antes de empezar que había leído tuya que es esta editorial o carta del director que publicaste en Forbes que eran si no me acuerdo eran 22 razones para regenerarnos exacto para regenerarnos que a mí me gustaba esto y me ha venido a colación de lo que estamos hablando ir sacando alguna de ellas porque una de las que comentabas por ejemplo era y creo que viene en base a esto de tu experiencia en la radio en esa primera experiencia que era la comparación de los becarios y los aprendices que decías que hay que despenderse de la idea de becario y retomar la idea del aprendiz y me gustaría que me dijeras un poco más sobre esto porque creo que no sé si es por esta experiencia también que te viene a estar esta es una de mis obsesiones sí o sea yo creo que esto es un oficio ¿qué significa un oficio? que esto es más parecido a un zapatero que un ingeniero que el periodismo a una ingeniería de telecomunicaciones nos parecemos más a un zapatero o un cocinero que es ¿cómo se aprenden los oficios? los oficios se aprenden en las escuelas de artes y oficias pero sobre todo de los maestros ¿y qué es un maestro? un maestro es alguien que ejerce su oficio con maestría un zapatero un buen zapatero un gran cocinero y un aprendiz tiene que dar las gracias yo las he dado muchos años las he dado al principio de la conversación de tener al lado un maestro generoso que le vaya a enseñar no sé si los becarios están en eso en general algunos sí claro faltaría más los becarios parece que están más en la beca en el trabajo gratis no número de horas número de horas sí no becario durante un tiempo pero luego es que no va de esto es que va de aprender de ser aprendiz que a lo mejor tú eres un aprendiz torpe y necesitas muchos años de aprendizaje o eres un aprendiz que descubre que esto no es lo tuyo o eres un gran aprendiz pero tienes un mal maestro o tienes un maestro increíble que no es generoso que es el mejor del mundo pero no quiere contar sus secretos entonces en esta frase creo que estaría muy bien para un chaval joven decir yo quiero ser aprendiz tuyo no digo mío pero un aprendiz tuyo en vez de un becario un convenio con una escuela prácticas remuneradas todos estos conceptos que no estoy diciendo que no se remuneren a los aprendices por supuesto que se deben remunerar sino que es más importante la actitud ¿se hablas más como quizás de la expresión o de la palabra para denominar a una persona que está en un proceso de formación en algo que tiene que aprender? la actitud del aprendizaje ¿no? la actitud del aprendizaje luego en nuestro oficio como tenemos un oficio con grandes problemas de negocio en crisis total pues mucha gente está o no estamos yo intento que no estamos utilizando los becarios como mano de obra barata independientemente de si tienen ganas de aprender o no total y el que sí sí que es la precariedad juvenil con lo cual vuelvo al término aprendiz ¿qué quiere un maestro? tener los mejores aprendices posibles porque tampoco tiene tantas horas para enseñar ni tampoco quiere enseñarle sus secretos como zapatero a alguien que no va a pasar a ser oficial o que no ama al oficio y esto es un poco el propio término desvirtúa el origen del asunto que es aprender de alguien que sabe más que tú lo que yo veo aquí es por ejemplo si tú eres aprendiz pero y tienes esta voluntad de aprendiz pero caes en una empresa que lo que hace es usar aprendices como carretes desechables de fotos estás equivocada empresa lo primero que te están enseñando es que no les importas ¿no? hasta que te das cuenta ya han pasado por la teturadora a 50 con sueldo precario sin ningún tipo de proyección profesional y aprovechando quizás a lo mejor tus ganas de aprender para eso el sueldo no tiene mucho que ver con el aprendizaje realmente una persona que aprende algo o sea el sueldo tiene que ver con un servicio y un producto que uno hace es decir yo tiro muy bien cerveza págame por ello pero si estoy aprendiendo a tirar cerveza no sé si me tienes que pagar porque estoy aprendiendo voy a tirar porque voy a tirar litros y litros hasta que lo haga bien cuando lo haga bien debes pagarme por supuesto se han cometido tantos abusos desde luego y aprovechando esto yo voy a pedir por favor ¿dónde está mi aprendiz de la cerveza? por favor ¿puedes poner una cerveza? por favor ya cobra ya cobra por poner solo eso que pasa que también es porque también está desvirtuado en vez de llamarle a este trabajo oficio que se me parece una cosa menor pues se le llama carrera se le llama máster esto es un oficio es un señor con una libreta que va a un sitio y como la historia que traiga sea que Michael Jackson está vivo la libreta no es importante es la historia si lo trae y lo demuestra ostras da igual la libreta o el boli pues es que va de esto ¿cuándo es el momento para ti en el que dejas de ser aprendiz y notas que ya eres profesionalmente te dedicas a esto a ser periodista no sé no he pensado nunca supongo que gracias supongo que cuando me bueno yo pienso que la primera vez que me me ofrecieron la posibilidad de dirigir una revista yo caí en el grupo Prisa para porque tenían un marrón tenían una revista que se llamaba el gran musical que era la la revista que yo compraba de chiquillo de la que hablé antes que era la revista el programa de radio y el programa de radio lo dirigía todavía Joaquín Luqui el gran Joaquín Luqui pero en sus últimos años un ejemplo de comunicador con un don impresionante pero en sus últimos años de conexión con la audiencia es decir ya las audiencias jóvenes no conectaban con Joaquín y la revista estaba aún más desconectada no sabían qué hacer me ofrecieron dirigir la revista y yo propuse y lo hice cambiar un poco básicamente lo que les dije es mientras la revista siga ligada al programa de radio y siga ligada a Joaquín la revista no será creíble y entonces si lo que quieres es darle vida propia pues tienes que separarte de Luqui y tienes que separarte del programa entiendo que lo que estoy proponiendo es una cosa muy difícil pero ese es mi punto de vista si no pues seguir con la revista satélite del programa y no os quejéis pensando que la revista se va muriendo optaron por hacerlo y entonces decidimos quitar el nombre del gran musical y cometemos un error porque los oficios se aprenden cometiendo errores que es hacer una poco de las tres primeras letras y llamarlo EGM que eran las siglas del estudio general de medios cuando el estudio general de medios que es la medición de la radio de la cadena serie de todas todavía era importantísimo aún así sacamos la revista durante dos años con una línea editorial muy parecida al Face o a las revistas de tendencias inglesas y no perdimos dinero y nos pusimos de moda y además hicimos una cosa muy chula que fuimos la primera revista que regaló un CD en España y llegamos a un acuerdo con Mario Pacheco de nuevos medios y publicamos una recopilación de jóvenes flamencos otra de música indie y hicimos cosas muy bonitas pero la compañía pero prisa se cansó de tener ese conflicto con el EGM y tal así que la primera vez que me sentí profesional fue cuando me dieron la oportunidad de dirigir la revista que me cerraron dos años después pero antes de eso me imagino que habías trabajado en algunas revistas ya escribiendo haciendo artículos o formando parte de tuve la oportunidad de participar en el nacimiento de dos periódicos el independiente en papel que ahora está en digital dirigido por Casimiro García Badillo el independiente en papel y ahí estuve trabajando dos años como redactor de cultura y todas las mañanas yo recuerdo aquello como una pesadilla todas las mañanas cuando llegábamos los redactores de la sección solo se hablaba de que el periódico se cerraba y a mí aquello me desesperaba yo digo pero ¿cómo podemos trabajar en una cosa que se va a cerrar y no se sabe quién la va a cerrar ni cuándo ni qué y entonces me surgió la oportunidad de ir a trabajar a otro periódico que se llamaba El Sol y que publicaba era la segunda vida del Sol porque el primer Sol fue el célebre periódico de Ortega La segunda vida del Sol lo publicó el editor de Anaya Germán Sánchez Ruy Pérez y Germán Sánchez Ruy Pérez era como el Madrid-Barça de Jesús Polanco que estaba en prisa entonces uno tenía Santillana y otro tenía Anaya pero Jesús Polanco con Santillana tenía El País y Germán Sánchez Ruy Pérez no tenía periódico entonces publicó El Sol y tuve la oportunidad de irme a participar en cultura en ese periódico y hacer toda la crítica musical durante dos años recuperé a Diego Manrique que estaba sin escribir ningún periódico y a los dos años cerraron el periódico te toca todo lo que van a cerrar luego sí estuve como seis años de cierre en cierre o ocho años de cierre en cierre en mis veintitantos de cierre en cierre joder y yo decía joder que mala suerte pero con el tiempo se aprende mucho mucho también de los cierres El Sol tuvo siete directores en dos años usted parece Argentina parece Argentina siete directores uno de ellos es Miguel Ángel Aguilar que es un gran periodista pero claro por ejemplo se aprende que ningún periódico puede soportar siete directores en dos años porque si tú cambias el director en muy poco tiempo no digo en dos años en muy poco tiempo lo que le estás diciendo a tus lectores y a la sociedad a la que vas dirigido es que entre el editor y el director no hay comunicación hay problemas no se sabe qué tipo de problemas pero hay problemas entre la empresa editora y el director hay problemas imagínate que el New York Times cambiara de director siete veces en dos años dices uy aquí algo algo malo pasa pero si cambias muchas veces como este caso entonces lo que le estás contando a tu sociedad es que es el editor que no tiene ni idea de lo que quiere te voy a preguntar algo y vamos a fingir que yo lo sé perfectamente pero lo hacemos por los oyentes la relación y la diferencia de responsabilidades entre un director y un editor dentro de una publicación bueno es fácil pero no lo sabe nadie yo sí pero es como los demás es muy parecido a un productor de cine el editor sería el productor de cine y el director sería el director de la película solo que en España pues en vez de productor se llama editor ¿cuál es el papel de un productor de cine? pues coge un proyecto un guión o lo encarga o busca un director y busca el dinero ¿qué quiere un productor de cine? pues quiere estrenar la película que el director no se pase de días no se pase de días de rodaje siempre quiere la película más corta el director siempre quiere media hora más es decir que el director querría más páginas más páginas más páginas y quiere ganar dinero con eso y quiere volver a hacer otra película no un productor no hace una peli y se va a su casa se compra una casa en la playa y se va no quiere hacer otra peli un editor y el productor además de ganar dinero quiere que esa película se recuerde impactar en la sociedad de alguna manera o sea un productor que haga diez pelis súper taquilleras pero que nadie se acuerda ese tío está tristón claro que no está tristón y pues al editor le pasa igual el editor quiere publicar un periódico sacar una revista o publicar un portal o lo que sea va a buscar la idea el director el dinero quiere ganar dinero pues que si no gana dinero no podrá continuar editando pero quiere influir en la sociedad claro entonces hasta qué punto o sea hasta qué punto puede el editor vetar al director todas las veces que quiera bueno esa pregunta es súper buena y complicada depende si el dinero es de él es decir quién pone la panoja claro depende de si es de él digamos que tiene ya todo el autoritas y el dinero ¿no? hasta qué punto un productor de cine puede vetar todo lo que haga el director hombre pues puede hacerlo lo mismo se carga la película lo mismo corre la voz de que ningún director ya quiere trabajar más con él lo mismo tenía razón el director lo mismo se carga la productora directamente lo mismo se carga la productora o lo mismo está con un director loco ojo eh que ni todos los directores no son cuerdos no a veces eso me acuerdo de los productores sí 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 o no bueno ya han habido productores que han salvado películas que eran un desastre y al revés también o sea entonces ese equilibrio no sé si llamarlo papá y mamá ese equilibrio de alguien que está pensando en el proyecto desde el punto de vista industrial y financiero número de copias número de salas la censura y el equilibrio del director que tiene un componente de vanidad siempre altísimo el director tiene un componente de vanidad artístico es mi película es mi revista y yo por eso soy editor y director si ya está entonces ¿qué nivel de vanidad es este? no pues altísimo claro altísimo y también esquizoide porque claro de pronto te pones la gorra del productor o sea yo soy editor y director desde hace 15 años lo fui de Square de Bazaar de Tapas y ahora lo soy de Forbes y eso es una cosa muy rara que que el dueño de Rolling Stone en América Jan Benner lo hacía ahora vendió la revista pero lo hizo 40 años y yo pensé que si lo hacía él lo podía hacer yo que tiene ventajas y tiene pegas las pegas el discurso se empobrece porque menos filtros dices a través claro no hay pelea bueno obviamente yo discuto con el equipo que hace la revista yo no lo hago todo no puedo pero discuto con ellos pero pero no tengo la discusión editor directa que es una discusión de igual a igual que puede ser muy fuerte muy fuerte desde el punto de vista de argumentos intelectual sí sí eso son pegas tiene ventajas yo creo que tiene más ventajas y es que si tienes las ideas claras la personalidad del producto es muy clara salvando las distancias Woody Allen produce o las distancias salvando los océanos Woody Allen produce y edita y dirige la peli es lo que a él le gusta luego tú si no te gusta pues no vayas pero él no filtra con otro que le dice que otra historia de amor otra vez de Manhattan venga hombre ahí está yo estoy haciendo eso yo estoy haciendo eso y bueno por ahora va bien pero por ejemplo claro viendo esto el cambio de de director de cualquier publicación puede cambiar el rumbo de esta publicación de manera absoluta le está vigilando el editor pero o sea puede meter la publicación en serios problemas hay un ejemplo reciente muy interesante hace cinco años atrás el grupo Prisa no tenía solucionado bien su accionariado que ahora lo ha organizado y decidieron poner un periodista que viró el periódico un poco al centro derecha para algunos lo viró mucho al centro derecha Antonio Caña algunos de los lectores o muchos de los lectores dijeron este no es mi periódico pero en la empresa tomaron esa decisión estaba el PP con Mario Rajoy en el gobierno esta es una cosa que tenía ganas de preguntarte tú que conoces tanto este mundo que es ¿hay forma de que exista un periodismo sin tendencia política? ¿hay forma de encontrar una objetividad dentro de lo que se cuenta y no hacer de relaciones públicas de intereses de terceros? fantástica pregunta en el mundo anglo los medios no tienen una línea editorial política tan clara como la que tenemos aquí bueno nosotros no la tenemos en la revista no lo necesitamos pero como tienen los diarios aquí que uno es un diario parece el diario de un voto ni siquiera de un partido de un voto es decir si mi voto está en esta posición yo debo leer este periódico y para saber lo que piensa el que no vota como yo debo leer el otro en eso estamos en España pero estamos hace no mucho estamos como hace 20 años o 30 años no mucho más bueno si te vas muy para atrás directamente solamente había un discurso en la prensa sí pero en el caso sí pero en la transición el país no estaba tan a la izquierda como hasta ahora no existía diario.es la posición del país obliga a ABC a hacerse más a la derecha el mundo para buscar un hueco dice yo estoy a la derecha pero mis lectores son más jóvenes que los del ABC la prensa catalana defiende sus posiciones y acaba provocando en los lectores la sensación de decir joder pues es que no me creo nada ya cuál es la noticia es que es la misma noticia en un periódico o en otro y es en plan de pero vamos a ver claro porque nos hemos pegado un tiro en los pies pero nos hemos pegado un tiro en el pie por problemas de plan de negocio por problemas de negocio por problemas de negocio es como el objetivo de un periódico de un periodista sería encontrar la gran exclusiva y llegar a la máxima gente posible y necesita necesita publicidad para vivir porque los periódicos nunca vivieron de los suscriptores ningún periódico del mundo vivió de los suscriptores todos viven ni ningún medio de comunicación pero ¿qué porcentaje puede ser de las ganancias de un periódico de los suscriptores? no, de la facturación no de las ganancias perdóname no lo digo porque no dan ganancias claro, claro, claro claro no dan ganancias hoy pues a lo mejor puede estar pues no sé no creo que llegue ni al 10% claro no creo que llegue ni al 10% hoy yo puse un tweet hoy el periódico Expansión publicaba a cinco columnas 40.000 suscriptores digitales como una enorme noticia que lo es es una enorme noticia que un periódico económico tenga 40.000 suscriptores digitales mi tweet era gran noticia enhorabuena pero atención porque de lo que se trata es de la rentabilidad de los suscriptores porque si tú tienes en vez de 40.000 400.000 pero si no ganas un duro o pierdes dinero para mantener los 400.000 pues vaya a negocio claro entonces estamos identificando tener un montón de suscriptores con el éxito de negocio de un periódico aparentemente sí porque seguimos la estela del New York Times del Washington Post y del Financial Times que presumen de cada vez más suscripciones digitales pero no cuentan si son rentables o no a lo mejor son rentables pero estamos hablando de tres periódicos mundiales aquí viene una cosa y es la que siempre a mí me preocupa hablar de consumir prensa que es esto está bien hay gente que tiene una vocación de contarte las cosas pero esto es una empresa que es lo que tú decías eso tiene que sobrevivir para poder seguir contándote las cosas entonces llega un punto en el que si estás muy jodido y tu objetivo como empresa máximo siempre es sobrevivir vas a tener que hacer concesiones para poder seguir sobreviviendo y eso evidentemente va a afectar a la forma en la que me cuentan las cosas y al contenido de las mismas si este contenido está siendo para ganar dinero claro pero vamos a a declinar la palabra concesiones porque concesiones en una primera lectura es cuento una mentira a cambio de que alguien me paga pero hay otro esto obviamente es una aberración no creo que lo haga nadie pero hay otras concesiones como no me puedo permitir tener un corresponsal en China y esto ya a lo mejor nueve de cada diez personas que estamos escuchando esto diríamos pues es verdad y te encuentras noticias sobre China en primera página de un periódico firmadas en no sé en Londres que no son mentiras pero están firmadas en Londres el tipo no ha ido a China nunca creo que se ha informado desde los mejores periódicos que ha encontrado para hacer eso o las mejores informaciones que ha encontrado eso son concesiones total pero el el gran problema es el el modelo de negocio porque lo que yo creo que está pasando es que los los medios de comunicación los medios de comunicación no son los periódicos medios de comunicación estaban en medio se llaman medios de comunicación estoy en medio ¿en medio de qué? de la noticia y de la audiencia solo ellos estaban en medio no había nadie más en medio tú podías elegir si era un periódico si era la tele si era si escuchabas a Luis del Olmo pero si querías noticias tenías que ir a los que estaban en medio y cuanta más audiencia tenías más anunciantes tenían más rentable era mejores corresponsales en China vale sí pero hace muy poco de esto hace 30-40 años sí con la revolución digital ya no hay no existe la palabra en medio luego no existe la palabra medio bueno no es del todo así sigue habiendo medios de comunicación pero ya no tienen el monopolio con lo cual no pueden tener mil periodistas y 50 corresponsales por el mundo con lo cual un tuit de un español que esté en China no sé estudiando o de Erasmus puede dar la última información en el momento entonces la audiencia va a ir donde donde esté la información y los que están en medio están despistados en mi opinión lo que va a pasar es que estos medios de comunicación ya no tienen que ser medios de comunicación de masas sino de nichos tienen que olvidarse de las masas que estamos todos en el teléfono intentando desbrozar si la información es entretenimiento es basura o qué es y dedicarse a los nichos a los pequeños nichos a explicar lo mejor posible para un nicho o de un nicho de un nicho me refiero de un segmento pequeño de un segmento pequeño y para eso no hace falta mucha gente y eso no va a poder competir con una persona que tenga un teléfono que esté en Pekín si tienen cinco especialistas hablando de China de gastronomía en China o de economía en China y entonces ahí se volverá a revalorizar su posición pero claro con las grandes inercias empresariales con empresas que cotizan en el IBEX con multinacionales con empresas que tienen más de mil trabajadores muchas de ellas en propiedad con propietarios que no son españoles que esto también es interesante porque obviamente estamos en Europa y yo puedo montar una empresa en Italia y en Francia faltaría más pero el compromiso del editor no sé si es el mismo en una sociedad en la que no pertenece porque no hay implicación quiero decir que Mediaset pertenece a Berlusconi que Unidad Editorial pertenece a un empresario italiano que se llama Urbano Cairo que el grupo Prisat pertenece a Josep a un empresario francés armenio absolutamente legal sí 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 no estamos hablando de la legalía también la vanguardia pertenece a una empresa española hay medios españoles pero pero todo esto afecta yo creo a las implicaciones sociales que tiene que tiene la información que se emite claro porque también yo lo que veo por la parte de del periodismo ya no sé si actual pero que durante muchísimo tiempo es así que se supondría que el oficio o el cometido del periodista o del periodismo en sí mismo es reflejar una realidad que está sucediendo e informar a la población sobre las cosas que están sucediendo pero también creo que tiene un componente de crear la opinión y crear esa realidad a veces no tanto como reflejarla sino como empezar como que a veces es muy difícil de saber cuando estás informando o haciendo propaganda de algo sí mira antes hablabas por ejemplo lo del algoritmo uno de los problemas que tiene el algoritmo es que como siempre te da lo que tú quieres comer si solo te gusta el foie solo te da foie y huevos fritos pues nunca te va a decir que pruebes la soja que igual te viene bien un poco de brócoli claro bueno que obviamente te viene bien o que lo mismo lo descubres y te tiras un año pensando que es la peor comida del mundo y de pronto cambia tu gusto y dices ostras sabes que durante un año no quise brócoli y ahora he descubierto que a partir del brócoli y no sé qué entonces un editor y un medio de comunicación tiene la obligación de formar la obligación sí tiene la obligación de formar igual que un productor tiene que hacer la obligación de hacer películas que influyan tiene la obligación de formar y esto es lo mágico de este oficio es que es que tienes que elegir una parte del camino difícil es decir tienes que dar crítica de música clásica tienes que dar crítica de ballet tienes que dar análisis internacional que no es lo que tus lectores a lo mejor más van a consumir a lo mejor prefieren más páginas de deportes tienes que abrir la conversación tienes que sacar temas de conversación que no son los que de los que todo el mundo está hablando pero si eso no repercute en que haya un beneficio de eso porque no lo consume tanto la gente no está la gracia claro pero no es algo a lo que puede caer en que le des menos importancia hasta que desaparezca porque no es algo rentable sí y ahí está ahí está el equilibrio que es lo que hace que es lo que hace que no haya muchos editores yo creo que en nuestra sociedad bueno hay editores digitales porque necesitan menos inversión para crear un medio pero pero necesitamos editores porque al final un editor es alguien que convoca a un montón de gente con puntas de vista distintos para para que los expongan y les da voz digamos que tiene el escenario dice venga sube al escenario bueno está claro que al tío que tiene el monólogo que menos gente va a ver le pone los lunes ¿no? vale porque tiene que cuadrar la caja pero le sigue dando espacio los lunes a no sé a Pedro Reyes y a Pablo Carbonell que eran unos marcianos pero bueno al final con el tiempo no eran tan marcianos ¿no? desde luego y ese es un poco el equilibrio ese es más bonito porque digamos que elegir a alguien que te llene los sábados y los domingos y con los que más caja haces en el bar es relativamente fácil pruebas, pruebas, pruebas hasta que aciertas en tu caso por ejemplo ¿cuánta importancia le das al nuevo talento? y a las nuevas voces que que están pues presentándose para también que formar parte del discurso mediático pues le doy todo el que le doy todo el que puedo todo el que puedo porque soy consciente de que nosotros o yo mismo en la medida que estamos editando durante mucho tiempo algo estamos perdiendo ya la perspectiva a la velocidad que van las cosas estamos perdiendo la perspectiva no es solo por edad es por edad de la mirada es porque la mirada se va se va acostumbrando a cosas y deja de entender deja de entender es casi el cambio generacional pero por otro lado tienes que hacerlo tienes que abrir por ejemplo la interpretación de Forbes o lo que se cuenta en Forbes o lo que se cuenta en tapas o lenguaje fotográfico de la gente que fotografía a otras personas tienes que abrirlo pero no tiene que acabar siendo aquello lo que no era y ahí está la dificultad o sea cualquiera puede subir al escenario pero que no me cambie el bar sí claro aquí estamos haciendo comedia no vengas a hacer magia ahora sí que no cambie el bar si haces magia que tenga algo de comedia claro el verdadero reto es tener un bar o un escenario o una editorial o unas revistas o unas marcas que le den voz a mucha gente a gente muy diferente no todos a la misma medida no todos a la misma medida pero que le dé voz a mucha gente diferente porque además si no el medio está condenado a ir desapareciendo desconectándose de su audiencia por cambio generacional y por lenguajes porque son otros lenguajes de hecho hablando de lenguajes tu trayectoria en sí me genera mucha curiosidad porque veo las publicaciones por las que has ido pasando como director y luego como editor y director ¿no? y como que hay son ambientes algunos bastante distintos desde estar en Arrón y Stone que estuviste como director hasta inventarte tapas hasta meterte de director y editor en Forbes soy un chaquetero ¿qué es esto? ¿usted quién es? bueno pues soy todos soy todos y a lo mejor ninguno a la vez ¿no? claro bueno el caso Rolling Stone era la revista que comprabas en el kiosco cuando venía y era una revista que que se hacía en Estados Unidos en Nueva York que no sabía ni cómo se cogía un avión para ir a Estados Unidos o sea era una revista que en los 80 tú la no sé recuerdo por ejemplo en el momento del boom de Sinedo Conor recuerdo una doble página de Sinedo Conor donde solo se veía la cabeza rapada de Sinedo Conor apoyada en el suelo y a la derecha solo había un odio Conor a mí me parecía mágico que alguien decidiera abrir la entrevista con un artista poniendo una cabeza y una O entonces ser capaz de convencer al dueño de la revista para que nos dejara publicarla en España intentar interpretarla no traducirla porque traducir algo coger unos contenidos más o menos cambiarlos de orden y traducirlos no es no es conectar con tu comunidad es hacer accesible el título americano pero con los valores de allá con los intereses de allá y con hoy venía pensando sobre esto de Rolling Stone una cosa muy divertida recuerdo en aquel momento Rolling Stone era quincenal publicaba una periodista que nunca funcionó en España entonces publicaban dos revistas al mes y llevaban en portada Britney Spears en el boom de Britney Spears yo recuerdo la discusión en la redacción sobre si nosotros podíamos publicar a Britney Spears en la portada de la edición española y la respuesta prácticamente unánime fue no quince años después o casi veinte años después Britney Spears es casi un símbolo de la modernidad en nuestro país porque ha conseguido dejar de ser tutelada por su padre entonces yo decía como la misma persona publicada hace quince años en la portada de Rolling Stone sería un fracaso un error tremendo y quince años después podrías hacer un fanzine con liberada Britney Spears y serlo más cool y es el mismo país la misma persona quince años después claro porque yo creo que aquí en España quizás Rolling Stone sí que pilló un cariz más de lo que es el rock y la movida independiente y cosas que allí a lo mejor sí que funcionaban porque entendían como que dentro del mainstream se puede o tienen otros valores esas figuras para esa sociedad en ese momento hay un error típico que es pensar que cualquier cosa que funcione en el mercado americano o inglés se puede trasladar más o menos igual y es que las culturas son distintas porque ellos son sajones inventaron la cultura pop y y el consumo está por encima de los estilos o sea el dios es el consumo y el dios es el comprar vender y ganar dinero y ser rico y aquí vivíamos y todavía vivimos en tribus si te gusta el rock and roll no te gusta el tecno si te gusta el tecno no te gusta hablo de música porque se entiende fácilmente pero las tribus políticas continúan exactamente igual eres de uno o de otro total y yo puedo ser amigo tuyo que eres de otro pero tú y yo somos amigo pero tú eres de otro y eso en el mundo de la cultura pop había que posicionarse en un lugar o en otro y bueno luego el resto de los títulos pues se han ido han ido naciendo o se han ido acercando a mis manos a la medida que yo también pues con Rolling Stone la dirigía con 30 años y ahora han pasado 25 pero escúchame yo sé que hay una anécdota tuya de que te fuiste a Estados Unidos a hablar con con Hertz sí para proponerles hacer no sé si era Square exactamente para ponerles traer aquí a España Square yo me fui a ver a Hertz calle 58 edificio de Norman Foster planta 43 pero habías ya contactado habías hecho algún tipo había había un español allí un tío fantástico Jorge Planas que yo sabía que trabajaba en el departamento internacional de Hertz entonces hice una yo estaba todavía trabajando en el grupo Prisa pero ya había decidido que si quería continuar mi trabajo me tenía que ir porque las revistas nunca fueron para el grupo Prisa un negocio muy interesante porque tenía El País La Cadena Ser Canal Plus cosas tan grandes que las revistas eran migajitas no es que no las quisieran eran migajitas y a mí me apetecía mucho seguir haciendo revistas entonces yo sabía que si querías competir si querías ser mejor no iba a poder hacerlo allí entonces me pregunté ¿qué revista te gustaría hacer? esto lo hago bastante digo si tuvieras todo el poder si fueras libre no pasara nada carta a los reyes pues estaría muy bien hacer Square y entonces una vez que encuentro la respuesta empiezo a ir de ahí hacia abajo y digo ¿qué te lo impide? pues te lo impide dos mil millones de cosas la primera que nadie sabe que la quieres hacer segundo lugar que nadie te la va a dar tercer lugar que no tienes dinero bueno pero vamos a ordenarlas vamos a ordenarlas empecemos por la primera la primera es que nadie sabe que la quieres hacer bueno que se enteren y entonces pues me fui a Nueva York con los puntos de Iberia Plus vale sin decirle a nadie sin decirle a nadie que iba porque obviamente el 99% de las posibilidades era pues volver con la cita cancelada o yo no lo sé entonces dije bueno esto será mi secreto yo iré y volveré al mismo punto en el que estaba y luego ya ver qué hago y esa vuelta que me ha dado claro bueno Nueva York estoy tres días en Nueva York algo aprenderé y les dije esto les dije mira yo creo yo he hecho Rolling Stone en España yo creo que soy la persona que puede hacer Squire es la revista que hay que hacer y la sé hacer ahí pensé que me dirían pues adiós majete pero pero no me dijeron eso me dijeron nosotros tenemos en el mundo recuerda la frase perfectamente nosotros tenemos en el mundo gente como tú que son usar una palabra que yo no había oído en mi vida que es entreprender que es emprendedor pero no lo había oído hasta entonces que son entreprender por ejemplo en Holanda por ejemplo en República Checa y también tenemos los mejores socios del mundo en México está Televisa tenemos dos tipos de socios pequeñitos que saben lo que hacen y enormes que saben lo que hacen y yo yo soy pequeñito entonces no me dijeron que no no me dijeron que no pues tampoco fue un sí no tampoco fue un sí pero este es el sueño americano el sueño americano es que el tipo al que tú le cuentas algo no tiene prejuicios sobre quién se lo dice no tiene prejuicios si va alguien y les dice mira yo voy a encontrar la manera de salvar el mundo con esto con esto el tipo no te dice que no no te dice ¿cómo te apellidas? ¿quién es tu familia? ¿de dónde vienes? ¿cuánto dinero tienes? eso no lo dice te pregunta a ver explícamelo un momento pon los números demuéstrame cómo lo puedes hacer marcame un guión vamos a seguir hablando vamos a seguir conversando porque están acostumbrados sobre todo en Nueva York a que el mejor talento del mundo va para allá claro saben que va a ir a Nueva York y saben que lo pueden alquilar lo pueden pagar que a veces lo tienen que pagar caro o lo que sea pero siempre viene y lo que tienen es que averiguar quiénes quiénes tienen talento realmente y quiénes son cantamañanas entonces no me dijeron que no y empezamos a trabajar y yo les dije bueno que yo sé cómo hacerla pero no sé cómo montar una empresa no sé no sé montar una empresa bueno pero nosotros sí y yo recuerdo que les dije bueno pues pon tú el dinero tú pones el dinero y yo la sé hacer no no nosotros no queremos poner el dinero en España porque es un país viejo ¿cómo? digo no pues que era verdad quiero decir somos un país viejo un país viejo dice tú publicas una revista nueva en Checorlovaquia y aunque lo hagan mal funciona porque era una economía en ebullición o en países que están emergiendo pero en España está todo regulado está todo ordenado es muy difícil hacer algo nuevo disruptivo digo ya pero yo lo sé hacer bueno pues vamos a hablar bueno al final todo eso fue generando bueno me tuve que ir del grupo prisa porque yo no podía obviamente estar en una casa anterior y bueno hipotequé de nuevo mi casa y con los duros que saqué de hipotecar mi casa me hice editor y me hice editor porque lo ponía en la mancheta ponía editor que lo puse yo que lo puse yo y y ahí hicimos una cosa muy bien muy bien todas las revistas masculinas daban daban en portada a la actriz del momento con la mínima ropa posible la que esté de moda ahora siempre hay una que está de moda si hablamos de interview o hablamos de si de interview y de GQ y de FHM y de man el gimmick para hablar a los hombres o sea el gancho para hablar a los hombres era seguro que te gustan las mujeres ¿verdad? pues nosotros tenemos a la actriz del momento en el Caribe yo decía pues claro pues claro también quiero decir me gustan las mujeres pero también me gustan otras cosas no 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 tengo un único mensaje para ir al kiosco y coger una publicación ¿no? y entonces fui la primera persona que sacó un nombre en la portada de una revista de hombres de hombres o sea la cara norte en invierno la cara norte en invierno y ahí dije bueno o no pasa más del campo base o a ver qué pasa y mi mensaje era siempre el mismo mi mensaje era siempre siempre el mismo es decir no podemos tratar a las mujeres así somos los primeros que nos gustan las mujeres pero que nos gustan en todo tipo de relación en todo tipo de conversación no únicamente en el plano sexual y a los anunciantes le decía si usted cree que soy sofisticado para comprar un Audi sabrá que soy sofisticado para relacionarme con una mujer y quiero publicar revistas que pueda dejar en el salón de mi casa sin ningún tipo de vergüenza no tiene sentido sino que usted quiera anunciarse aquí vendiendo un coche a mí me parecía tan sentido común pero había que moverlo y se fue moviendo y se fue moviendo y conseguimos dejar de perder dinero conseguimos que los demás modificaran sus hábitos que desaparecieran de portadas este tipo de portadas que algunas de las revistas desgraciadamente pues acabaran cerrando y que nos imitaran que por un lado está bien pero por el otro lado pues te obliga a seguir encontrando caminos desde luego y así estuve editando la revista 10 años y luego entonces me fui otra vez a ver a Hearst y les dije si he hecho esto con una revista para hombres me podríais dar vuestra revista femenina que es Harper's Bazaar y que es el competidor el Madrid-Barça de Bowie que es un mercado mucho más grande que es un mercado mucho más donde hay más dinero y bueno y me dieron la revista entonces estuve editando también Harper's Bazaar pero luego pero luego tuve otra mala suerte en juego y es que Hearst decidió comprar en América la revista Elle la edición americana de la revista Elle ¿para qué? pues para venderle a sus anunciantes que tenían Bazaar que tenían Elle y que tenían Cosmopolitan y así conseguir más facturación la revista Elle es una revista francesa que pertenecía al grupo Lagarder cuando estaba en el gobierno Sarkozy y Carla Bruni su mujer que había sido portada de él muchísimas veces entonces Lagarder le dijo a Hearst bueno yo te voy a vender la revista pero no te voy a vender la edición americana te voy a vender la revista en todo el mundo excepto en Francia porque ni a Sarkozy ni a Carla Bruni les gustaba perder el Francia ¿vale? Hearst sacó 660 millones de dólares para comprar él en todo el mundo y en España compró la empresa que editaba él y entonces se instalaron en España y se encontraron con que sus revistas las hacía yo las hacía yo con la hipoteca de mi casa y además estaban súper contentos que las hiciera yo porque todos los meses les mandaba dinero por hacerlas me pagaba mi alquiler pero claro llegó un momento que dijeron oye hemos comprado una empresa en España y tú estás haciendo nuestras revistas y yo bueno bueno ya hombre pues ¿qué hacemos? y yo pues seguir así porque las estoy haciendo muy bien mira lo que hemos hecho y si quieres renegociamos el alquiler ¿no? ¿y por qué no te vienes a trabajar con nosotros a Hearst de España y unimos las empresas y ya yo estoy acostumbrado a hacer lo que me da la gana para bien o para mal y tal y bueno pues entonces cuando acabe tu contrato recuperaremos el piso hostias ¿cómo ves tú también el tema de ahora también con los cambios sociales que están habiendo y con con cómo se está también ¿cómo decirlo? redistribuyendo el tablero ¿no? de juego de hombres mujeres intereses etcétera el devenir de las revistas de hombres y revistas de mujeres yo creo que las revistas de mujeres están muy mucho más perdidas que las revistas masculinas yo creo que están bastante ¿por qué? mira cuando cuando yo empecé a editar Square las revistas que estaban perdidas eran las masculinas había un convencimiento de que las revistas femeninas eran muy sólidas funcionaban daban mucho dinero había muchos anunciantes había muchas compradoras fieles hasta podías estereotipar a la chica la chica él la chica vogue la chica cosmopolita en función de las edades y el target y las revistas masculinas no sabían hacia al que iba yo creo que desde la llegada de Square y nuestro punto de vista las revistas de hombres están más claras tienen un punto de vista más claro le están gustando a muchas mujeres las revistas de hombres que aparentemente no van dirigidas para ellas pero tienen buenos temas aunque la moda no les encaje o a veces ayudan a sus hombres a comprar la ropa a partir de lo que ellas ven ahí y las revistas femeninas creo que se han pasado 20 pueblos de hablarle a las lectoras como si fueran solo compradoras o mayoritariamente compradoras de productos de moda o belleza mandándole un mensaje que es también el mensaje de la industria de la moda pero mandándole un mensaje de esta temporada si no tienes esto no eres nadie lo estoy exagerando el mensaje pero una vez que ya he sudo a la gota gorda para tener esto la temporada que viene ya no soy nadie si no tengo otra cosa y que hacía con lo que tanto me había costado conseguir o si no tienes estas medidas esta posición o sea este pelo y esta edad a partir de aquí estás perdiendo el tren yo creo que eso lo han llevado hasta tal extremo que cada vez hay más lectoras lectoras para las mujeres sintiéndose no representadas por las propuestas de revistas femeninas en general no son todas iguales hay grandes productos pero esa reconversión está por hacer y en las de hombres si que ves que hay un engagement y un público fiel se puede estereotipar como antes se hacía con las mujeres en las revistas los hombres más por edades más por edades los hombres estamos más segmentados por edades que podrían ser hombres a partir de 50 o 55 como digo yo si ya van a ser abuelos hay otro tipo de consumo si están en la época de máxima competitividad personal y laboral si quieren gustar y si quieren triunfar entre los 30 depende del país pero entre los 30 y pico y los 50 y pico o si quieren empezar pero todavía están en la facultad es más esto que de clases sociales voy a volver ya te he dicho antes que iría volviendo a esta lista de las 22 formas de recomponernos que habías escrito y había una de ellas que también me llamó la atención porque es una frase que yo la suelo escuchar a veces dentro del mundo de la empresa y creo que a mucha gente es una frase que le da mucha rabia que es lo de la suerte que la suerte es trabajar para conseguirla o trabajar para encontrarla tú crees que no yo creo que una parte de suerte y hay una parte de trabajo en todo pero creo que también hay ciertas ventajas con las que empezamos cuando empezamos una carrera hay gente que no empieza que empieza unos pasos más adelante que otra persona y que esa suerte de haber empezado ahí no la has trabajado sino que te ha tocado sí pero a igual talento sería sería injusto pero si el talento no es igual es cierto lo que dices hay gente que empieza unas casillas antes pero no todos los que empiezan unas casillas antes son los más listos no eso desde luego claro entonces digamos el tipo más listo le pasa rápido y el que empieza unas casillas antes y es un tipo listo y vivo pues oye va muy rápido pero yo creo que el hambre el hambre como motor de o sea como combustible es el fundamental o sea tener hambre de hacer cosas necesidad de hacer cosas no tiene por qué ser económica solo la económica es obvia necesidad de hacer cosas vitales de decir yo voy a hacer esto porque es que si no lo hago lo voy a hacer lo voy a hacer es es más importante que la casilla de salida la que salgas y yo creo que uno puede conseguir casi todo si se lo propone todo no no sé si me atrevería pero casi todo quizás también la capacidad en que tú eres tú tienes de de proponerte algo es llegar a conocer que ciertas opciones existen ¿no? y eso también a veces que vas a autoeducación donde hayas crecido etcétera no llegas a ver las opciones a las que puedes eso es cierto eso es cierto una persona con buena posición bien preparada bien educada tiene un mapa claro del tesoro exacto que luego igual es igual de difícil encontrarlo pero ya tienes el mapa eso es cierto también pasa otra cosa que a mí me gusta a veces decir que yo creo que si te propones algo puedes conseguirlo y que alguna de las cosas que no se consiguen es que no te las has terminado de proponer a fondo a fondo sabes que si te paras y dices esto por qué no me ha salido y si te pones a analizar dices es que realmente realmente a fondo no me lo propuse y eso tiene un reverso que es ojo con lo que te propones que como lo consigas lo tienes que gestionar a veces a veces te puedes proponer cosas no digo por capricho pero bueno esto lo hago y luego ya una vez que lo tienes asume que lo tienes que lo tienes que gestionar que no puedes salir de ahí de una manera indemne claro es que además me imagino que estando en una revista como director como Forbes que básicamente uno de los no sé si decir objetivos o de los temas o de la visión de esta revista es quizás identificar medir y catalogar el éxito a nivel personal y a nivel profesional es una revista que el éxito es una parte muy importante de lo que se está no es la única pero es una no he dicho que sea la única es una de las partes importantes de lo que habla esta revista de lo que es conseguir el éxito y no sé si el hecho de trabajar ahí durante tanto tiempo te da una visión más relativa de lo que es el éxito porque creo que tenemos muy marcado que una vida exitosa es tener mucha pasta o tener poder para poder hacer para poder poder para poder me parece una frase un poco estúpida pero bueno poder para conseguir que lo que tú quieres que suceda suceda o para influir en el devenir del futuro de un grupo sea una nación o sea un grupo artístico o tu nicho entonces no sé cómo catalogas tú a día de hoy el éxito qué hace que una persona sea exitosa y qué significa esa palabra bueno cada uno tendrá una respuesta diferente pero la mía la mía personal es que el éxito es el equilibrio es tener un poco de todo de todos los valores que tú pongas en el orden que pongan los valores un poco de todo ninguno en exceso que te obligue a tener un defecto de otro y la sensación de que tú puedes ir llevando es una opinión muy personal pero que puedes ir llevando tu vida hacia donde crees que la debes llevar que puede parecer muy ambiguo y dentro de donde la puedo llevar alguien puede querer llevarla a tener mucho dinero vale pero otra persona puede querer llevarla a una vocación religiosa o la puede querer llevar a no sé a montar una familia con nueve hijos o a dar la vuelta al mundo ¿no? y no vivir para trabajar hay muchas posiciones yo creo que el éxito es este pero vivimos sepultados dentro de una sociedad capitalista y Forbes es un epítome de esto por la sensación de que éxito es tener dinero entonces una de mis propuestas en los 22 argumentos para regenerarnos es dejemos de asociar una persona rica a una persona feliz porque yo tengo información cercana de gente muy rica de este país y he visto gente que no es feliz y he visto gente por supuesto que no es rica muchos más que sí que lo son la felicidad de la riqueza pero eso ayuda un poquito o sea tener una casa donde dormir y comida pero eso no tiene que ver con riqueza tiene que ver con tener la economía lo suficientemente saneada para poder vivir todas las riquezas en cuanto a pasar los o sea el dinero que necesitas para vivir a que ya te sobre eso es una fuente de problemas con toda certeza es una fuente de problemas la riqueza es una fuente de problemas te puedo describir infinitos desde el más sencillo que es tener la obligación de multiplicarla porque la obligación bueno porque si tú eres te garantizo que si tú fueras rico mañana por la mañana una vez que se te pase la borrachera de interpretar de decir que es lo que me ha pasado si cuando ya tenga mis cosas de oro y esté aquí con un este rollo de medio pelo ah vale de acuerdo lo siguiente que te vas a preocupar es que hago yo para que esto no se acabe que es multiplicarlo hacerlo crecer y lo siguiente que vas a hacer es ir a alguien que te asesore pues que te asesoren bien y lo segundo que puedes hacer es como te han cambiado de tu posición lo que todo el mundo sabe de alguien que le toca la lotería como el dinero te saca de tu posición si es mucho dinero pues como no sepa gestionar tu nueva posición ¿qué quiere decir esa posición? perdóname para entender pues por ejemplo los amigos dejan de mirarte de la misma manera o cuando conoces a una persona en un bar y se entera que tiene dinero tú ya empiezas a dudar si te está mirando porque te ha visto guapo o no problemas y esto lo has visto en otra gente que sabes que estos son problemas o tus hijos crecerán en la abundancia y tú dirás ¿y qué hago yo para que tengan hambre por la vida? tú dices no pues les quito cosas pero te las tienes que quitar tú primero no es que no les des no les voy a dar nada dentro de este super chalet en el que vivo no les voy a dar nada ya está es que mira donde vivo claro ya está en semblando claro entonces el dinero es una el dinero en exceso como cualquier cosa en exceso es una fuente de problemas identificarlo con la felicidad pues es una ensoñación es decir si tuviera dinero sería más feliz seguro un poco más sí un rato más sí pero y la revista que esto sí que me gustaría apuntarlo tienes razón y es muy interesante esto habla del éxito y yo intento y todo el equipo intentamos que ese éxito se conjugue de cualquier manera por supuesto que sacamos a alguien que tiene mucho dinero que nos explique cómo lo hace o cuáles son los problemas pero también gente que tiene éxito aunque no tiene dinero gente de la cultura por ejemplo y pasa y pasa y pasa pero no solo va de esto la revista la revista va y esto me interesa a mí mucho que es de explicar cómo funciona cómo funcionamos a partir de a partir del dinero es decir no puedes explicar nada nada si no explicas cómo es en su relación con el dinero nada nada cualquier cosa este bar este bar tú le des no puedes explicar el bar si al final no le preguntas al dueño si se gana la vida con esto si el local es suyo si se ve aquí los próximos 10 años si cuántos empleados tiene si está hasta la narice porque está el suelo y viene todos los días y entonces como el dinero nos toca a todo el mundo a todo el mundo todo tipo de profesiones a unas monjitas misioneras en el Congo y a Amancio Ortega como toca a todo lo que me gusta de esta revista es que puede hablar de cualquier cosa aunque está el estereotipo de que hablamos solo de los ricos claro y si que hablamos de eso bueno pero no me agobia mucho el estereotipo lo que me divierte es que el terreno de juego es infinito tampoco solo porque he visto también artículos en donde hablabais de gente influyente en este año donde sacáis a ilustradores animadores gente que no son ricos que se ganan la vida bien o por suerte haciendo lo que hacen y su arte pero también habláis desde el éxito a nivel de llegar a comunicarte o a llegar a haber creado tú algo desde ti mismo claro son profesiones hablamos de profesiones y profesionales donde uno puede ser alguien muy reputado en su profesión aunque su profesión sea muy pequeñita y aunque su profesión le dé para vivir regular pero en su profesión dicen este es el mejor a mí eso me parece éxito pero ahora que hablabas del dinero hay una cosa también que veo muy clara sobre todo en la gente joven a la que yo no sé si pertenezco o pertenecí pero siempre o pertenecerás con el robo sapiens quizás me meterán en un nuevo cuerpo guiónico y volveré pero hablo más ¿tú quieres otra? sí podemos tenerlo por favor Elena camina recta de verdad se te va a ver igual el lomo erectus sí, sí, sí claro, claro ya está todo con la frente alta tía exactamente que es que dentro de la en general hay un inconformismo dentro de la gente joven que creo que es inherente que no no viene de nuevas pero que una cosa que hay en relación con el dinero en relación con lo que es el mundo de la empresa y de lo que es el crecimiento económico y tal que hay entre un poco de pereza rechazo y odio al concepto del empresario al concepto de quien genera algo y de quien crea una empresa para algo y la imagen satirizada pública es un explotador es una persona que se aprovecha de todo lo demás es alguien que solamente mira por su único bien por su crecimiento de riqueza y que es un déspota etcétera y entonces eso genera mucho rechazo en esta gente joven en su gran mayoría yo veo en la clase media baja y baja a pensar en el dinero como algo que es un mal que te ha tocado con el que te ha tocado vivir y que estaría muy bien erradicar y a la empresa y al empresario como un enemigo al que hay que combatir y eliminar y me gustaría saber cómo ves tú esta visión popular lo veo como una lo veo como una lacra que solo pasa en este país o puntualizo en los países latinos y mediterráneos no pasa en los países anglos no pasa en los países calvinistas no pasa en los países árabes donde el empresario es un héroe y voy a puntualizar yo creo que un empresario escribí hace poco sobre el buen patrón sobre la película sobre la película y la manera que expliqué el artículo es que me sentí incómodo viendo la película me parece una película fantástica porque soy empresario nosotros tenemos otro punto de vista un empresario es bueno buen empresario o mal empresario si practica bien o no su oficio y si es buena o mala persona bueno si es mala persona pues todos sabemos el ratio que hay y sabemos identificarlas un empresario que practica mal su oficio sería alguien que no saca la empresa adelante o que sacando la empresa adelante abusa de sus trabajadores eso sería un mal empresario ¿cuánto tiempo puede sacar la empresa delante abusando de sus trabajadores? bueno a lo mejor bastante tiempo pero yo creo que no es un modelo de negocio muy sostenible o sea no creo que alguien que tenga una empresa le vaya bien a él gane dinero pero sus trabajadores le vaya muy mal sea muy sostenible en el tiempo a lo mejor puede sostenerlo a 30 años pero no es muy sostenible en el tiempo ni creo que sea el modelo real bueno real quiero decir el modelo más común yo creo que el modelo más común es el de un señor que tiene una idea cree que esa idea la puede llevar a cabo pide dinero o pone su dinero busca trabajadores para hacerlo y genera beneficio de ese beneficio se va a quedar un trozo del beneficio en función de cómo le vaya en el año y luego sabes lo que va a hacer se va a enamorar de otra idea y ahí tiene un problema porque la primera idea le ha salido bien él dice voy a montar lavanderías solo para las 2 de la madrugada donde la primera hora será gratis el tipo lo pone en práctica y resulta que funciona busca empleados y funciona este tipo tiene un problema no con esta empresa que la ha sacado adelante es que piensa que la siguiente idea también va a ir claro también va a ir bien y entonces dice pues ahora que he puesto lavanderías de madrugada y coño esto funciona ya tengo 50 empleados ahora se me ha ocurrido montar escuelas de circo pone escuelas de circo y no sabemos si le va bien lo que no va a hacer esto va a pasar seguro si le va bien irá a la siguiente idea o se irá a otro país con las lavanderías de madrugada se irá a otro país él no lo hace y te aseguro que es así no lo hace para ser más rico lo hace porque quiere hacer su idea más grande ¿por qué? ¿y por qué no lo hace para ser más rico? súper fácil porque si él coge todo el dinero que ha dado a su negocio y lo mete en el banco ese dinero no vale nada no vale nada le van a dar unos intereses por ese dinero que son cacahuetes pero si ese dinero lo pones a trabajar el famoso dicho lo pones en un proyecto dices bueno pues voy a abrir las lavanderías que no valen nada de madrugada en Portugal lo pones a trabajar contratas más empleados y funciona si no funciona lo pierdes pero si funciona has hecho más dinero lo pones puedes y eso te puede permitir abrir en México pero si que es un poco por hacerse más rico entonces no es por desarrollar tu idea la riqueza bueno no es riqueza el beneficio el beneficio de la empresa es una consecuencia del éxito de la empresa del beneficio él va a apartar un poco para cambiar de casa para comprarse un barco o para mandar a sus hijos a un colegio en Londres y no mucho más porque hay un momento o para comprarle una casa a un hijo pero es que hay un momento que no da la vida para cambiar demasiado más pero lo que él quiere saber es si esa idea tiene más recorrido o sea como entonces que sería es el ego es el ego de decir yo puedo llegar a hacer esto marcar esto y que perdure algo que yo he creado más allá de lo que yo viva pues sí tiene que haber algo de ego pero no es el dinero no es el dinero porque hay un momento hay un momento que el nivel de vida que uno puede tener no cambia a partir de determinado dinero yo siempre digo lo mismo digo si tú vuelas siempre en business tu casa tiene piscina tienes una casa en la playa otra en el campo tienes chofer y tienes un barco todo el dinero a partir de ahí y tus colegios van a un colegio tus hijos van a un colegio en Londres que eso es muchísimo dinero lo que estoy diciendo es muchísimo dinero sí pero todo el dinero a partir de ahí no te cambia esa vida entonces tienes que reinvertirlo en un proyecto porque ahora mismo los bancos están cobrando dinero por tener dinero en la cuenta tú tienes dinero en una cuenta el banco te cobra dinero por tener dinero ¿qué quiere decir? que tienes que invertir el dinero entonces un empresario es un generador de proyectos hay empresarios que son unos hijos de su madre claro igual que hay empleados que son unos hijos de su madre lo que para que el empleado que es un hijo de su madre no afecta a la empresa ni a tanta gente ni a tanta gente ni a tanta gente de tantas vidas de tantas familias sí está claro nosotros por ejemplo que hacemos la lista de los hombres y mujeres más ricos de España cada mes de noviembre y es una lista que siempre según la lectura de la lista pues puede sacar algunas conclusiones no son definitivas pero dan conclusiones bueno las preguntas normalmente son siempre las mismas ¿qué tengo que hacer para estar en la lista? ¿qué tengo que hacer para ser rico? pero desbrozando estos estereotipos a mí me gusta explicar una cosa este país y cualquier país sería mucho mejor si además de estos 100 personas tuviéramos otra más otro igual otros 100 ¿por qué? porque estas 100 fortunas o cada una la podemos analizar de manera diferente estas 100 fortunas son los mayores empleadores de España generan el mayor empleo de España hay otro empleo empleo público etcétera si nosotros tuviéramos otros 100 ricos empleando uno de los grandes problemas que tiene este país que es probablemente el primero que es la falta de empleo sería menos duro y su riqueza viene de dos de dos fuentes o la han heredado y es otra conversación otra conversación en el sentido yo nazco en esta familia la he heredado y tengo la obligación de volvérsela a dar a mis hijos porque si me la fundo paso en la familia con el que lo te la pidió hay un dicho sobre esto el primero el primero lo crea el segundo lo gasta y el tercero lo cierra con estas palabras la tercera generación entonces digamos los que lo han heredado eso sí que es tener fortuna en el sentido de que fortuna es sinónimo de suerte pero luego está el que lo ha creado o sea Mancio Ortega empezó vendiendo batas Juan Roch que tiene Mercadona gente hecha a sí misma ostras a mí eso me parece una empresa esto me gusta mucho la palabra empresa en los años de la conquista de América no era una empresa de empleados y ganar dinero era emprender un viaje o algo en base a encontrar riquezas destinar tu vida a una empresa pues es que es exactamente igual ostras pero tíos que justo a mí me has mencionado dos personas que yo personalmente no los conozco personalmente pero los nombres ya un poco me revuelven porque por un lado tenemos a alguien que sabemos por la parte de Juan Roch que tiene unas prácticas súper agresivas con otras empresas a la hora de cómo expande Mercadona y los acuerdos que hace para generar una dependencia con ellos hasta que no pueden vender a otra gente y al final acaba comprándolos a un precio que podríamos discutir si es justo o no eso lo estás diciendo tú yo no sé si es así claro yo te digo por lo que ha ido saliendo a nivel de otros periodistas que han ido documentando empresas que trabajaban con Mercadona y cuál ha sido la dinámica hasta que han sido absorbidos por la misma luego esto lo podemos contrastar con otro tipo de información yo te digo esta es la información que yo tengo sin más y luego tenemos Amancio Ortega que también se ha hablado mucho del tema de la externalización de servicios y del hecho de que esté haciendo en otros países pagando mucho menos por la mano de obra entonces no sé si hasta qué punto bueno yo yo personalmente no sé si esa información es cierta así que no quiero convertir o sea no quiero convertir mi comentario en la justificación de que sea cierta pero por ejemplo sí que vi sobre este argumento yo vi un documental sobre Ikea no recuerdo el nombre pero que reflejaba algo parecido iban a un pequeño pueblecito de la selva en Tailandia o en Vietnam no me acuerdo donde empezaban a comprarle taburetes de teca no sé si era exactamente teca le acababan comprando 500.000 taburetes cuando cambiaban el modelo del taburete el pueblo se quedaba como diciendo ¿y ahora qué hacemos? y pensé lo mismo que tú has descrito de estos dos casos que yo no sé si es así claro no es solo la culpa en el caso de Ikea ¿vale? no es solo la culpa de Ikea también la culpa del pueblo que entrega bueno la culpa no sé si es la palabra pero que entrega toda su vida a fabricar taburetes a un único a un único proveedor pero yo creo que necesitamos mucho más Juan Rocha y más Amancio y Ortega estoy absolutamente convencido absolutamente convencido absolutamente convencido Amancio y Ortega ha generado 170.000 puestos de trabajo en el mundo en España 78.000 no sé cuántos han generado Juan Rocha pero los dos han cambiado han cambiado el modelo de distribución bueno ellos y sus equipos en un caso el distribuidor de alimentos y en otro caso el distribuidor del textil en el caso del distribuidor de alimentos fue una de nuestras primeras preocupaciones en la pandemia si los supermercados iban a estar llenos hay otros supermercados además de este pero si iban a estar llenos si si vimos todos a la gente con los carros llenos de de cosas absurdas en cantidades absurdas yo creo que tenemos otro problema que es que nuestro tejido industrial y nuestra sociedad pone todas las pegas del mundo para que haya más casos como estos ¿cómo es eso? si ¿y por qué crees que sucede? porque somos un país viejo somos un país viejo donde todo el mundo todas las esquinitas están repartidas todo está regulado o regulándose aún más y cada vez que uno va a mover esta silla alguien se levanta y dice que la silla es mía si lleva ahí un montón de tiempo ¿no? no hay facilidades administrativas para que alguien diga no pues yo voy a cambiar la silla porque se me ha ocurrido hacer esto y vamos a probar el otro día me contaban una historia en Miami me decían que en Estados Unidos uno puede abrir una empresa por teléfono en menos de 30 minutos ahora mismo se nos ocurre una empresa incluso con el calentón no hemos echado ni los números venga vamos llama abre la empresa yo pido la comida y tú eso es una anécdota pero nos vamos después de comer cuando una empresa abierta dice pero te tiras un mes para que te den una tarjeta de crédito no te dan una tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito realmente es tu capacidad financiera y casi tu DNI es tu tarjeta de crédito y yo les decía pues en España es al revés en España puedes conseguir la tarjeta de crédito mientras tienes la comida pero para abrir una empresa dificultades papel está pero tampoco tienes que ir tan lejos en Irlanda y de hecho hay empresas españolas que se crean en Irlanda luego ya a nivel fiscal pues allá ellos con sus movidas porque en Irlanda lo que sucede es que tú en una tarde o dos tardes con uno o dos DNIs y pagando creo que son 70 euros de gestiones ya tienes un nombre de una empresa tienes un CIF y ya puedes empezar a facturar y ya está y se acabó y aquí es mes y pico notarios no es el único problema lo ponía como ejemplo para decir que el sistema lo pone muy difícil para los nuevos Amancios Ortega si te fijas nuestra lista la mayoría de nuestra riqueza de nuestro tejido industrial es alucinante porque el 90% de las empresas son 90 y pico son pymes o sea son empresas pequeñitas de 1 a 50 trabajadores el 90 y pico por ciento es una barbaridad significa casi economía doméstica y por otro lado cuando analizamos la riqueza el 50% de riqueza heredada o sea grandes familias que se pasan de unos a otros el patrimonio o distribución Amancio Ortega en el textil o Roch con Mercadona no tenemos empresas tecnológicas no tenemos casi empresas tecnológicas uno se va a la lista americana y obviamente a un tipo que se le ha ocurrido tuitear con un pajarito o un buscador de internet o Facebook se pone o coches eléctricos se pone arriba ¿te imaginas montar una empresa de coches eléctricos en Europa contra Volkswagen o contra Renault pero aquí hay una intención o es simplemente una inercia somos viejos Europa es un gran parte un parque temático con la Torre Eiffel el Coliseo claro el turismo forma una parte super bestia del producto interior bruto de España por ejemplo bueno la primera industria nuestra primera industria es el turismo nuestra primera industria depende de que la gente venga eso es un poco bueno y hemos visto con el COVID lo que ha pasado es un poco ayer escuché en la radio o esta mañana que creo que habían venido 28 millones de turistas cuando el ratio ha llegado o el récord ha llegado a estar en 90 imagínate un país que le quitas 70 millones de 60 y pico millones de turistas de su primera industria de su primera industria es loquísimo esto es alucinante pero ¿qué es lo que impide que esto cambie? que no somos no somos competitivos lo que impide que cambie es que no somos competitivos es que si tú tienes que montar una industria ahora y pudieras elegir en qué lugar del mundo montarla lo montarás además de donde quieras vivir donde te sea más rentable montarla o podrás darle producto a mejor precio entonces la reconversión de la industria naviera con los barcos en Corea del Sur o los altos hornos para que el sol nos lo pueden quitar también porque cuando cuando no tenemos revoluciones o no tenemos crisis en el otro lado del Mediterráneo pues es más barato Túnez que Ibiza a lo mejor no ofrece lo mismo bueno pero es que depende el poder adquisitivo el presupuesto que tengas pues a lo mejor te vas a Túnez a darte unas vacaciones pero claro es una industria de una cosa que tenemos siempre que es el sol pero en la que la competitividad es relativa porque otro puede dar un servicio mejor pero a lo mejor no tiene el mismo sol o no tiene nuestra manera de vivir o no tiene nuestra gastronomía o la seguridad o la seguridad del país claro en base a lo que hablábamos antes de las empresas esas empresas que nacen se hacen súper grandes con muchos trabajadores emplean muchísimo ¿hay una responsabilidad en esas empresas de retribuir las sociedades de las cuales forman parte algo por formar parte de ellas o con el trabajo yo ya estoy? no, es un gran tema es un gran tema ese tema tiene que ver con la religión vale no me esperaba esta respuesta para nada pero ya estoy interesadísimo vas a ver que es bastante fácil en la cultura judio-cristiana a los mercaderes se los echa del templo sí, total los mercaderes son los comerciantes vendrían no sé lo que venderían si esto además habla escotado en enemigos del comercio no sé si has leído hablaba bueno, es joder la portada es hostilando a los mercaderes del templo claro entonces los mercaderes que venderían cuando estaban en el templo no sé pan verduras ropa no sé qué podían vender animales los echan del templo porque no quieren que se apodere el comercio se apodere del templo donde está la espiritualidad entonces en las culturas judio-cristianas el rico se siente culpable y la culpabilidad la sublima con la palabra caridad le da al pobre dinero porque es rico en las culturas calvinistas alguien que hace fortuna es alguien inteligente que ha sabido moverse en la sociedad ha sabido crear esta fortuna con un proyecto y entonces tiene la obligación de devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado y lo siente como obligación y se llama filantropía no se llama caridad se lo siente como obligación por pertenencia y no como redimir una culpa de hacer algo que no está bien seguro por eso nuestros ricos su gran sueño es pasar desapercibidos no porque no quieran dar dinero a la caridad que seguro que lo dan el caso de Amancio es polémica cada vez que anuncia que va a dar dinero pero habrá otros que según sean más o menos caritativas y en el caso de los grandes empresarios sajones están orgullosos de financiar una de las salas del MoMA con su nombre o crear una escuela y ponerle su nombre y como lleva mi nombre tengo la responsabilidad de defenderla porque es que lleva mi nombre y el de mis hijos y el de todos los que me conocen y eso se llama filantropía y nosotros en filantropía vamos cada vez mejor pero estamos años luz yo creo que a la medida que la sociedad se está haciendo más laica ese concepto irá entrando también en nuestra sociedad pero claro la caridad es oculta está detrás y la filantropía es pública entonces yo tengo conversaciones a menudo con gente que tiene grandes fortunas que te dice mira pues ahora estamos haciendo esto estamos haciendo tal o vamos a trabajar en apoyar no sé estos hospitales o esta enfermedad que la sanidad pública no está prestando demasiado foco y digo ¿y quién lo sabe esto? no, no, no es que si lo saben me critican si lo saben te critican y si no lo saben otro no siente que tiene que hacer lo mismo o que hacerlo mejor entonces la filantropía es siempre pública por no hablar desde luego de exenciones de impuestos que eso ya es tan obvio decir oiga si usted dudaba si no es realmente un buen filántropo se lo va a ahorrar de los impuestos nos da lo mismo porque nos va porque nos va a repercutir al bien común ¿no? claro porque para mí aquí es esta es la cuestión ¿no? ¿hasta qué punto esta filantropía o en España quizás a veces en Italia o sea países católicos de influencia católica que va a entrar la caridad y la filantropía ¿no? que no sabes a veces hasta qué punto a veces se convierte en voy a hacer lo mínimo que pueda hacer pero que me repercuta a nivel de visibilidad social a nivel de impuestos para yo estar tranquilo o realmente porque me interesa retribuir a la sociedad con el nivel de críticas que hay ahora ante cualquier empresario que dé algo no le interesa o sea cualquier empresario que dé algo lo primero que tiene es un asesor que le dice estás preparado ¿no? para cobrar para las críticas estás preparado para las críticas o sea cualquier empresario que diga voy a gastar no sé en el caso de Amancio Ortega no recuerdo cuál fue la cantidad final que dio la sanidad pública para comprar unos aparatos de prevención contra el cáncer pero me parece es que no recuerdo la cantidad ahora mismo pero no sé si había dado 70 millones de euros o algo así entonces tiene que tener un asesor que antes de anunciarlo le dice ¿está usted preparado para las redes mañana? ¿por qué? porque alguien va a medir el valor de su fortuna va a medir la cantidad que da y le va a parecer poco y va a empezar a criticarle entonces la mayoría de la gente que hace esto decide hacerlo sin que salga la luz es más pidiendo que no salga la luz porque evitan las críticas no se no se disgustan no le dice nada a sus hijos o sus hermanos o sus amigos y no lo hace pero claro al no hacerlo solo hablamos de Amancio Ortega y no tenemos en el museo del Prado pues no sé que la sala de Goya esté reformada por la familia Álvarez porque es que hay pudor al respecto hay miedo a ser criticado miedo a ser criticado está dando poco está dando poco es tremendo es tremendo porque nos empobrece a todos nos quejamos de que tienen grandes fortunas pero cuando dan no les dejamos no nos parece bien como lo dan perverso porque la decisión de si lo que dan es mucho o poco en mi opinión es privada pero mi opinión no debe ser pública bueno pero ahora mismo todas las opiniones son públicas claro pero hace que den menos es que es bastante tonto porque que querríamos nosotros tener mil millones de donaciones más cada media hora una donación una donación una donación ¿no? pero eso tiene una solución esta forma de verlo y esta forma de que nos relacionemos con la gente rica en España si tiene una solución yo creo que la solución será generacional yo creo que será generacional yo creo que ahora hay cada vez más chavales que quieren ser emprendedores y que si triunfan con su proyecto de emprendimiento son empresarios ya no son emprendedores y creo que además yo creo que hace años que el emprendedor no es no tiene una ideología política no es un emprendedor de derechas no es un emprendedor conservador yo creo que hay emprendedores progresistas entonces yo pienso que con una generación más esta conversación se va a ir diluyendo ¿no? como está el componente religioso no se va a diluir nunca porque seguimos aunque somos constitucionalmente un país laico seguimos siendo un país de tradición católica totalmente no vamos a salir de esa de esa posición pero pero yo creo que se irá diluyendo porque ahora ser emprendedor mola pero también a la vez lo que yo me pregunto es y tú que conoces más a esta gente tener un cierto grado de dinero o de poder que te facilita de una manera increíble cosas que para otra gente son muy difíciles ¿no? y que te hace que básicamente casi todo lo que tú quieras puede estar a tu alcance y que tú puedas que tu vida sea vivir en el corte inglés eligiendo lo que tú quieras no te desconecta de la realidad en la que vives de una manera implacable hombre te desconecta absolutamente te conviertes en una persona aislada que además piensa que además piensa que la cualquier persona piensa que la normalidad es él y lo que le rodea los subcírculos próximos ¿no? cualquier persona esa es la realidad entonces pues tú imagínate una persona con toda la riqueza del mundo bueno no con la riqueza sino con servicio que no sale a la calle que no coge el transporte público que los ayudantes siempre le dicen sí señor sí señor sí señor sí señor pues acaba desconectándose y por supuesto que puede vivir en una jaula de oro ahora podemos volver con esto a la pregunta inicial ¿ahí es más feliz? puede que sí pero también puede que no pero para mí la pregunta también aquí sería ¿es esta la persona adecuada para tomar las decisiones de el devenir si eres una empresa de familias si eres un mandatario de un país ¿es esta persona que no tiene conexión con la realidad común la adecuada para tomar esas decisiones? la respuesta obviamente es no no por eso las grandes empresas familiares por ejemplo tienen protocolos para que las siguientes generaciones no entren a trabajar en las empresas a no ser que hayan trabajado hay varios protocolos pero a no ser que hayan trabajado en empresas anteriores sean o no de su competencia X número de años y luego se sometan digamos a través de Headhunters al menos a una prueba de que no hay nadie en el mercado con un talento igual o parecido es decir porque saben que es como una endogamia como si se casan hermanos con hermanas y primos con primas se sabe que en X generaciones aparecen las enfermedades pues esto es exactamente igual no se sabe cuándo pero la empresa va a acabar desapareciendo y entonces esta movida por ejemplo este movimiento de la heredera de Inditex que ha doblado camisetas una semana en una tienda y de repente ahora ya es la que se va a hacer cargo de todo ¿cómo puede repercutir esto? Marta ha sido nombrada presidenta no ejecutiva si sus funciones corresponden a lo que dice el nombre es que eres la máxima el cargo máximo de la compañía pero no tienes la decisión si corresponde a lo que dice por otro lado es una empresa familiar y claro puede poner al frente de la empresa a quien quiera lo que se hace en estos casos es tener a la familia a los herederos o bien tenerlos fuera solo heredando solo recibiendo los réditos del beneficio o bien tenerlos dentro pero no dejándoles gestionar obligándoles y esto se puede escribir en un protocolo a contratar a los mejores gestores del mercado eso es lo que hacen las familias sensatas y no significa que ellos no lo han hecho habrá que verlo lo que yo veo aquí es porque esta necesidad de mostrar a esta persona como te pongo en una tienda un rato para luego hacer esto sin porque no hacerlo directamente bueno es el protocolo para demostrar a los accionistas porque claro la empresa no es solo suya la empresa está en bolsa es el protocolo para mostrar a los accionistas que la persona que pongo está preparada y conoce el negocio pero realmente sobre este tema tendremos que esperar a ver qué pasa si es presidenta no ejecutiva pues no pasará nada total además esto hace poco tiempo que yo a raíz de crear una empresa que es a través de la cual hacemos esto que me he dado cuenta que un mundo como es el mundo de la empresa que todos desde fuera o cuando no perteneces a él lo ves como un número de tangibles de números de métricas tal y cual tiene un componente emocional grandísimo y lo que tú haces y lo que tú representas hacia afuera tiene una repercusión que de nuevo no es tangible es emocional la percepción que puedan tener de ti repercute muchísimo sobre la relevancia que tú tienes y cómo funciona tu empresa y cuánto yo confío en ella hombre y hay un valor increíble a la hora de crear una empresa que es la motivación de la gente que la haga y la motivación de los trabajadores eso por ejemplo se disfruta mucho en las start-up en las empresas que comienzan los trabajadores sienten como un proyecto una aventura la empresa en el sentido de la aventura que hablábamos antes como una aventura crear esto esto es de todos aunque haya un un propietario esto es de todos pero luego hay un momento que cuando ya se ha cruzado una vez el Atlántico y se ha metido uno en la selva y dice bueno a ver si no va a ser esto de todos se va perdiendo esa motivación y no la vuelves a recuperar no la vuelves a recuperar porque por otro lado tienes que meterla a empezar en un carril o sea no es que no es lo mismo el primer barco a cruzar el Atlántico que empezar a establecer un flujo de barcos que van y vienen lo tienes que meter en un carril y no le puedes pedir a la tripulación que va cuando ya han ido dos o tres barcos que tenga la motivación de los primeros aventureros que totalmente y eso es lo que pasa y el componente emocional en la empresa es imprescindible si lo tienes pero tienes que tener mucho cuidado porque no puede cegarte lo lo que es una empresa que es que entre más dinero que del que sale como la economía de una familia el arroy hay un momento que si no entra más dinero que el que sale pues se va a parar se va a parar y no sabemos con qué daños se va a parar pero acabará totalmente pues como esto es un buen momento para acabarlo muchísimas gracias por venir aquí me ha gustado mucho esta charla me hacía mucha ilusión poder hablar con alguien del mundo tanto del periodismo como de la parte más empresarial porque no son muchas las ocasiones que tenemos en el programa aunque espero que vayan creciendo y espero que te lo hayas pasado bien muy bien y espero haber contado cosas que no esperabas un montón la verdad un montón hemos llegado a sitios que no esperaba para nada así que muchas gracias y si quieres despedirte de alguna forma la cámara general es esta de aquí donde está Víctor y puedes decir lo que tú quieras llévate el micro un poco contigo porque si no no se te escuchará esto lo puedes llevar para adelante si esto vale es que se mueve así bueno no sé si es que no me quiero despedir ah vale no te quieres eso pero pero quería decir lo bien que se está cuando se habla y las conversaciones estimulan estimulan las reflexiones que uno tiene porque las muchas veces viene uno con pensamientos muy claros y hasta que no los pones en común no te das cuenta que pueden tener otros puntos de vista así que hay 240 episodios para revisar si tienes para ver pues muchísimas gracias y gracias gente nos vemos a la próxima adiós